Buenos días a todos. Gracias por estar aquí una mañana de sábado, un poco prontito. Lo primero que tenemos que agradecer es a XSalud que nos haya invitado a darles a ustedes esta charla. Bueno, en segundo lugar, también quiero señalar que quería hablar sobre la medicina integrativa y sobre el papel que tienen. Entonces vamos a dejar un pequeño tiempo porque creo que es importante. Este nuevo modelo de medicina es interesante, por lo menos, tener la oportunidad de conocerlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Espero que en este curso aprendan algo y espero también que se diviertan, que es una cosa importante en esta vida siempre que se hacen, sobre todo, trabajos y acciones. Bueno, decimos que la medicina integrativa es un nuevo modelo de pensar y hacer medicina y con eso ya nos sentimos a gusto. Porque lo nuevo, parece que lo nuevo, lo joven, siempre tiene más valor que lo antiguo y lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero no es verdad, no hacemos en realidad un nuevo modelo, hacemos con este modelo médico, este nuevo modelo médico que aspira a ser un nuevo paradigma. Y digo que aspira a ser un nuevo paradigma porque cumple todas las condiciones que el filósofo de la ciencia Kuhn señaló. Y es que, en primer lugar, responde a las nuevas preguntas, pero en segundo lugar, no destruye el pasado, subsume las condiciones anteriores. Y, por lo tanto, esto le permite configurarse de cara al presente y al futuro como un nuevo modelo de hacer. ¿Y por qué este nuevo modelo? ¿Quién ha creado este nuevo modelo? Este nuevo modelo lo han creado los pacientes, no la medicina. La medicina es una ciencia muy de su tiempo histórico, eso se lo aseguro. Muy relacionada con el poder, con los elementos económicos y con las estructuras sociales. Es difícil hacer cambios y si ustedes, a mí me encanta la historia de la medicina y con ella aprendo el presente, y si ustedes leen el pasado de la forma de hacer medicina, se darán cuenta que todo cambio siempre ha conllevado resistencias. Pero no solo en la medicina occidental, también aquellos que practicaban medicina en Oriente, cuando enfocaron nuevos cambios, casi peligraron su vida en algunos momentos cuando esto se produce. Es lógico, la gente está acostumbrada a un modo de hacer, a un escenario de seguridad, y todo cambio siempre conlleva un problema y hay unas resistencias. ¿Por qué se creó esto? ¿Por qué se crea este nuevo modelo de medicina integrativa? Miren, nos enfrentamos a esto. Estas son las circunstancias que en estos momentos tenemos. Miren aquí. Ayer mismo había un programa en televisión, coincidía, en que empezaban a hablar del problema de que nuestras pensiones, si vamos a tener o no vamos a tener pensiones, los que pertenecemos a la generación de los llamados baby boomers, aquí prácticamente todos, todos aquellos que nacimos a partir en España de los años 60. El baby boomer, en estos momentos por excelencia, podría llegar a ser, los Estados Unidos iban un poco por delante, cualquiera de los cantantes pop, que forman parte del grupo de los Rolling Stones. Ese es un típico baby boomer. Una generación que lo ha tenido todo en la historia, que no ha sufrido guerras. Son los que nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Son los que se crean universidades para ellos. Son los que tienen la revolución sexual, el control de la natalidad. Lo tienen todo. Y entonces estos, cuando van avanzando en edad, llega un momento en que dicen que ellos no son el típico anciano. Que no se van a ir a sopas y a buen vino. Que ellos quieren seguir, seguir en activo, como hacen los Stones. Que con la edad que tienen, siguen todavía ahí aguantando, no se sabe gracias a qué y a quiénes. Y dan conciertos tremendos y lo llenan. Esa es la parte bonita del envejecimiento. En España, cohortes enteras llegan a edades largas. Esto es un éxito. Es un éxito de la humanidad. Es la primera vez que la humanidad se enfrenta a esta ventaja. Pero ¿saben cuál es el problema añadido? Que el problema añadido no es ser un Stone. El problema añadido es que cuando una parte muy importante de la gente llega a 80, 85 años, 90, llega con enfermedades. Y con enfermedades crónicas. De hecho, hay una cronificación de la sociedad. Las enfermedades agudas, la medicina las controla muy bien. Es exitosa. Si uno llega a tiempo, a urgencias, operaciones increíbles, tecnología magnífica. Pero ¿qué pasa con las enfermedades crónicas? No sabemos procesarlas. No tenemos capacidad para ello. Medicalizamos al paciente. Le damos una buena mano de pintura cada vez que viene, ¿no? Bueno, nos lo quitamos de encima. Hasta dentro de un rato. Y más medicamentos. Y este problema es creciente porque a partir de una determinada edad pueden producirse una cosa que se llama discapacidad añadida. ¿Qué es eso? Un concepto epidemiológico muy peligroso. Porque si tú tienes Parkinson, tienes 80 años Parkinson y estás relativamente bien controlado, si te caes en tu casa, te partes la cadera, a partir de ese momento tu vida y la de tu familia cambia. Puede trastocarse completamente. Eso es una discapacidad añadida. Y esas discapacidades añadidas también son muy peligrosas. Esta pirámide, fíjense cómo va creciendo. Miren, miren 2029. No hace falta que nos vayamos a 2064. Vamos a ponernos cerca. Miren, 2029 es verde. ¿Se dan cuenta aquí este grupo? Cómo la pirámide cada vez va disminuyendo. Es un triángulo equilátero al revés. Esto no se sostiene. No hay en estos momentos grupos políticos en Europa que esto lo estén planteando. Porque claro, ya saben cómo es la cosa en la política. En Japón sí. Los japoneses, y hace poco en la reunión de la Sociedad Japonesa de Medicina Integrativa, estaban empezando a preocuparse mucho por este tema. Y de hecho el Partido Liberal japonés está empleando ya a crear un proyecto para cómo esto solucionarlo. Algunas comunidades autónomas en España gastan el 40% en sanidad. Y no están solamente estos dos puntos. Está este. La demanda de nuevos cuidados. ¿Qué le pasaba a los pacientes en Estados Unidos, que es donde empieza a surgir el movimiento, cuando van a sus oncólogos, a sus reumatólogos, a sus gastroenterólogos, van allí y les dicen haga esto, medíquese esto. Ellos salen. ¿Y a dónde se van? Pues se van a buscar un nutricionista, se iban a buscar a alguien que le diera masajes, se iban a buscar a un grupo de apoyo emocional, grupos religiosos para rezar. Entonces buscaban a un acupuntor, buscaban a alguien que les asesorara con productos naturales, porque la gente no es tonta, cada vez es más inteligente, cada vez tiene más conocimiento, está internet, después de sexo la palabra salud es lo que más se busca. Y entonces la gente buscaba otras alternativas. Claro, la medicina norteamericana dijo, ¿pero qué está pasando? Nos estamos perdiendo una parte muy importante del pastel económico, estamos hablando de medicina privada. Y resulta que en la década de los años 90, el profesor Rosenberg, catedrático de salud pública de la Facultad de Medicina de Harvard, elabora dos informes publicados en revista de prestigio diciendo, señores, se están ustedes perdiendo cerca de 25.000 millones de dólares año, porque sus pacientes salen de sus consultas, se van a otros sitios, y encima ustedes no les dicen nada, porque tienen miedo de que les echen la bronca. Si les dicen, he ido a un acupuntor y mire, con la acupuntura pues tengo menos dolores y puedo tomar menos antiinflamatorios. Entonces, este modelo lo están ustedes perdiendo. Dos informes. Se calculaba en los años 90 que el 45% de los pacientes se iban a otros terapeutas, que les ofrecían cosas que tenían que ver con sus cuidados y su sanación. Dos conceptos interesantes en enfermedades crónicas y que no hay que perderlos de vista. Y que la medicina ortodoxa sigue prácticamente sin enterarse del valor que tienen. Entonces, ¿qué hace la medicina? Se mueve. Las grandes grupos de seguro se mueven. ¿Y buscan? ¿Qué buscan? Lo que llamaron medicina complementaria. Medicina complementaria. Y esa medicina complementaria era el que ponían enfrente de las consultas estándar, pues un nutricionista, alguien que hiciera asesoramiento de ejercicio físico, alguien de lo que luego llamaremos terapias blandas. Fracaso total. ¿Por qué? Porque no hay conexión. Los que se consideran que están en el centro del universo, los grandes especialistas y los médicos, no van a relacionarse y van a mandar a sus pacientes a esos. ¿Y qué les pasaba a los otros? Los otros estaban como caín. Habían sido eliminados del paraíso. Y no aceptaban tener relaciones con una gente que estaba vendida a las casas farmacéuticas. No había ningún tipo de conexión. No había interrelación. Fracaso total. Esto supone que años más tarde surgirá, básicamente, en la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos, un movimiento que trataba de fusionarlo todo. Todo es interesante. Tenemos recursos distintos. Podemos utilizarlos. No hay bueno ni malo. Solamente hay una medicina. Y esa medicina se practica con técnicas que son seguras para el paciente. Eso es muy importante. Y que tratamos de validarlas científicamente. No todo vale. Porque una cosa es la creencia y otra cosa es la verdad. Y otra cosa, los prejuicios. En medicina, a veces nos movemos filosóficamente entre creencias, ¿verdad? De pronto, cualquier información, sin contrastarla. Sí, 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 porque puedo estar desesperado. Y los prejuicios. Que es, no estoy en Filipinas, no he ido a Filipinas y, por lo tanto, Filipinas no existe. No sé si me explico. Que a veces esa es la visión que se tiene. Desde la medicina más ortodoxa. Oiga, ¿que con omega 3 yo puedo reducir un antiinflamatorio? Eso son todo, todo son tonterías. Esto seguramente lo han oído muchas veces. ¿Dónde está eso publicado? No hay análisis. Entonces, fíjense cómo en España también tenemos nuestros problemas. Voy a ir más rápido aquí. 35% de la población padece una enfermedad crónica. 17 millones de personas. Son datos de farmaindustria, ¿eh? En España, la mitad de la población consume por lo menos un medicamento al día. Por lo menos uno al día. Porque este fenómeno de la enfermedad crónica aumenta a partir de esta edad. Se dice que el gasto sanitario per cápita que podemos tener, porque claro, la salud es muy bonita, pero alguien la tiene que pagar. ¿Verdad? Y eso importa mucho. Cada vez, hoy en día. Entonces, el gasto sanitario se produce sobre todo en los últimos años de la vida. De tal manera que hoy en día hay incluso algunos dirigentes que han sugerido que la gente lo que tiene que hacer es morirse antes. ¿Verdad? Yo digo que dentro de poco van a crear un cuerpo de funcionarios que quizás sean los puntilleros, ¿no? Entonces, llega un momento que dice, ¿usted cuántos tiene? ¿90? Pues mire, si no se va a morir, ¿no? Pues le apuntillamos. Porque lo ideal, como han dicho algún alto dirigente del Fondo Monetario Internacional, es que la gente se muriera justo en el momento en donde se jubilara. Y eso sería lo ideal económicamente. Lo que pasa es que la gente tiene una resistencia realmente interesante a no morirse, ¿no? Esto va a crecer la demanda. Fíjense uno de cada cuatro para el 2040. No está tan lejos. Entre un 70 y 80% del gasto sanitario hoy se dedica a los crónicos. Y fíjense que casi todas las hospitalizaciones muy importantes, largas a veces, 60% va a esto. La media de procesos en un paciente hospitalizado es 6,5. ¿Eso qué significa? Que mire, que tengo diabetes, hipertensión, una úlcera en el pie y mi cabeza no va bien. La suma de cosas, ¿no? Y el 27% de la población va a tener problemas de cronicidad. La medicina integrativa, además, hace algo que piden los pacientes, que pedían los pacientes, aquellos pacientes de los años 90 norteamericanos, ¿no? Y es este esquema que me gusta mucho. Y este sí que es nuestro. Hay otras diapositivas que les diré que no son nuestras y, por lo tanto, hay que dar el copyright. Fíjense que la medicina hasta ahora, la medicina más clásica, nosotros somos médicos, médicos de toda la vida, ¿eh? Solamente se ocupaba de esto, de lo corporal, de lo biológico. Esto es lo que le ha interesado la medicina, le sigue interesando. A los estudiantes de medicina no se les explica que tienen que preguntarle al paciente cómo van las relaciones con su madre o cómo lo lleva con su marido o si el divorcio, cómo le ha afectado en su crisis de artritis reumatoide. Eso no hay tiempo para preguntar. Me interesa, ¿eh? Me interesa tampoco, porque uno tiene que hablar mucho y escuchar mucho. Luego está esto, lo mental. Lo mental es esta parte que nosotros ponemos aquí, que es la percepción de lo que pasa. Esto, verán ustedes que mucha gente tiene dos opciones. Se levanta por la mañana, le duele la espalda y dice, ah, no me importa. Y hay gente que se levanta por la mañana, no le duele la espalda y se pregunta, ¿cuándo me va a doler la espalda? Este enfoque, esa parte del sufrimiento, el sufrimiento legal y el sufrimiento indebido, es el esquema que está, entre otras cosas, aquí. Y luego está esto, todavía mucho más alejado del criterio médico tradicional. Lo emocional, los sentimientos, el pasado, las relaciones, los afectos, las frustraciones, la mochila que todos llevamos. Todos llevamos esa mochila. Hay gente que lleva un mochilón y no ha logrado sacárselo. Y todo esto, todo esto es lo psíquico. Bueno, pues las fuerzas, créanme, y yo he aprendido esto hace poco, las fuerzas de cómo influye todo así, cuerpo-mente, mente-cuerpo, son así. Ese es el esquema. No desdeñen, no desdeñen la importancia de esto, sobre esto. Pregunten y analicen y dejen contar a sus pacientes o dejen contarse a sí mismos qué está pasando, cuándo pasó y cómo le influyen. Nosotros este tema no se crean que lo hemos diseñado hace poco, lo hemos incorporado hace poco. Cuando se crea la clínica de medicina integrativa hace prácticamente cuatro años, cuatro años y medio, nosotros este aspecto de lo psíquico, del abordaje global del paciente, incluyendo lo psíquico, no se logró hacer hasta prácticamente hace un año. Porque, entre otras cosas, no teníamos la capacidad para que el paciente entendiera muchas veces que ese aspecto es tan esencial como controlar sus dolores. Tenemos todos ciertas resistencias a aceptar que somos seres globales, no solamente la medicina. Este nuevo modelo de salud integrativa, ¿en qué está diseñado, en qué está orientado? A las enfermedades crónicas y a su prevención, al uso de medidas terapéuticas menos invasivas y con menos efectos secundarios, y está centrada en lo biológico, en lo fisiológico, en lo sociocultural y medioambiental. Este modelo de lo psico-biosocial se diseñó en el 77, ¿no? ¿No amenaza? En el 77, los psiquiatras que estaban como desviados, pues aportan la idea de que el enfoque debe ser más global. Por ejemplo, un típico paciente que acude por un problema gastroenterológico, una señora o un señor que dice que tiene molestias gástricas, que le sientan mal los alimentos, que tiene hinchazón abdominal, acude a su gastroenterólogo, le mira, le hace las pruebas pertinentes, le hace una analítica, le podrá hacer un análisis más o menos estándar, le meterá tubos, le dirá, usted no tiene nada. ¿Verdad? La señora o el señor dirá, ¿y por qué sigo así? ¿Por qué tengo estos problemas? Y ahí se quedará. Entonces, el gastroenterólogo puede decir en ese momento, esto es mental, y por lo tanto le mandará al psiquiatra. Y el psiquiatra seguramente le dará un antidepresivo o un ansiolítico. ¿Verdad? Ese es el esquema. Y ahí punto final. Sus problemas, a lo mejor, de molestias digestivas, siguen manteniéndose. ¿Cuál debe ser el enfoque desde este punto de vista? Un enfoque, desde luego, distinto, como luego más adelante veremos. Porque está orientado al bienestar del individuo y debe aplicar tanto las técnicas nuevas como las técnicas novedosas. Decía que la medicina integrativa no es nueva, aunque nos gusta decir que es nuevo. ¿Por qué? Porque es volver a esto. A esto que muchos de ustedes, que están aquí esta mañana, entienden a veces casi mejor que nosotros. Volver a esto. Energía curativa natural. El cuerpo humano es capaz, es capaz de protegerse. Y en vez de darle un anti, un antihipertensivo, un antiinflamatorio, bueno, un elemento anti, lo que hacemos es tratar de fortalecer estos elementos. Y esto, ya lo decía la medicina hipocrática, cuando no disponía de tanta carga de medicamentos como hoy tenemos, pero sabían hacer las cosas y curaban a sus pacientes. Medicina integrativa es esto. Esta es una foto, un esquema que desarrolla el vicepresidente de la Sociedad Europea de Medicina Integrativa, no en el último congreso que tuvo lugar en Escandinavia, sino en la anterior de Berlín. Mire, medicina convencional, medicina complementaria, prevención, pero además algo muy importante, nuevo profesional. El nuevo profesional tiene que cambiar. Tiene que ser empático, tiene que ser participativo, tiene que trabajar en equipo. Nosotros trabajamos en equipo. De hecho, van a ver que en este curso, en este curso, que todavía estamos un poco iniciándolo, verán cómo mis compañeros van a interrelacionarse conmigo y yo con ellos. Porque así estamos habituados a hacerlo en la actividad clínica. Pero es que el paciente también debe cambiar. Y créanme, mucha gente tiene resistencias a cambiar. Debe ser responsable, proactivo, resiliente. Esto que se ha denominado empoderamiento, ese anglicismo, no es que se convierta el paciente en minimédico. No es que mire mucho en internet. Es otra cosa mucho más complicada que hay mucha gente que se resiste a hacerlo. Créanme, nosotros tenemos resistencias por parte de nuestros pacientes a modificar sus formas de ver y de actuar. La gente se autoboycotea, incluso cuando está sanando. Y luego, esto que se ha perdido en pos de un concepto que está muy bien, pero que se llamó medicina basada en la evidencia. El arte de la sanación, el arte de la salud. ¿Cómo debe ser el trabajo en equipo? Mire, si hablamos de un modelo integrativo, tenemos que trabajar en colaboración. El principio de competencia se pierde. Perdón, el principio de competencia se mantiene. Lo que se pierde es el principio de jerarquía. No sé si me explico. La jerarquía es el principio de autoridad. Yo soy el jefe y a mí nadie me refuta lo que digo. Y por lo tanto, y cuando digo esto, lo digo a todas las escalas. Por ejemplo, ¿quién lo ha publicado? ¿Quién lo ha dicho? Es que lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Es que lo ha dicho el jefe. O lo ha dicho el gurú. ¿Verdad? Porque todo hay que aplicarse. Yo decía hace poco un famoso y competente especialista en yoga, Ramiro Calle, en un artículo que le leía, que decían, ponga a prueba al maestro. No le siga. Inútilmente. Alucinado. Póngale a prueba. Señálelo. Y vea si es verdad lo que dice. Pues esto es igual. El principio de competencia señala que el equipo trabaja bajo el que más sabe. Y por lo tanto, todos contribuyen. No el principio de autoridad. Trabajamos en un eje transversal y se elabora un plan terapéutico teniendo como objetivo esto. Puesto que hablamos de enfermedades crónicas. Y la medicina integrativa, a pesar de este nuevo enfoque que luego veremos, le hace seguro que es medicina. Y por lo tanto, nosotros muchas veces no sabemos ni la etiología ni la patogenia de las enfermedades, como le ocurre a la medicina estándar. No sacamos un conejo y lo agitamos. Sencillamente hacemos un enfoque distinto. Cooperación implica más recursos con un fin. Y este nuevo profesional va a ser, va a comprender, comunicar, dar respuestas adecuadas. No solo en la parte física, sino en esta parte que ya estamos incluyendo. Lo cognitivo, lo emocional, lo espiritual. Y además, esta empatía, que no significa llorar con el paciente, porque para eso él ya puede llorar lo que quiera, y sus familiares con él. Aunque les aseguro que a veces siempre te sorprenden. Yo me acuerdo hace poco, una paciente que tenemos con cáncer, una señora encantadora, que tiene cáncer y metástasis y que la estamos haciendo un soporte con altas dosis de vitamina C intravenosa. Y bueno, está bien. Hubo un momento en que tenía tanto dolor, yo ya no sabía qué hacer con ella, que lo único que le dije, le dije, denme un abrazo, que la voy a abrazar. Y la abracé un rato allí con ella, ¿no? Estando solo en la consulta. Y la señora el otro día me dice, ay, doctor, ese abrazo que usted me dio no sabe lo que me hizo. Créanme que miren que he visto pacientes, pero me siguen emocionando cuando me dicen estas cosas, porque la verdad yo no sé por qué lo hice. Quizá lo hice porque es que ya no sabía qué hacer con ella en aquel momento, ¿no? Y no se me ocurrió otra cosa. Y en cambio ella, fíjese cómo a pesar de que le damos dosis fantásticas de vitamina C, que estamos detrás de ella, que le controlamos, los asesoramientos nutricionales, todo eso, ella lo que recuerda es el abrazo. No desdeñen los abrazos. No los desdeñen. No se pueden medir en la medicina basada en la evidencia, pero tienen su papel. La empatía, por lo tanto, forma parte del éxito del proceso terapéutico. Y aquí viene esta otra parte. El paciente experto debe saber que tiene una patología crónica, debe vivir con ella, debe aceptarla. Y aceptarla no significa dejarse, sino entenderla y trabajar. Debe adquirir conocimientos. Debe adquirir. Si adquiere conocimientos, nosotros les exhortamos a que aprendan, les explicamos, les estamos constantemente dando información. No nos guardamos la información. Aprende, y aprende porque nos ayuda. Identifica sus problemas. Se anticipa. Es capaz de reconocer síntomas y darles respuestas. Y además tiene esta actitud, que esto es esencial. El cambio. Y tiene una actitud proactiva. Y adquiere herramientas de autocuidado y prevención. Y esto es algo que la enfermería, yo he dado muchos años, clases a profesionales vinculados a formación profesional y a enfermería, enfermería básica. Los autocuidados fueron definidos hace muchos años por las enfermeras y por los enfermeros. Cuando hablaban de la necesidad de enseñar a los pacientes a autocuidarse. Y el autocuidado es muy importante. Mucho más ahora. Que las redes familiares cada vez son más débiles, ¿verdad? Y que como me decía hace poco una paciente mayor que venía por un problema de fibrilación auricular y sus taquicardias por la noche, le decía, ¿y por qué ocurren por la noche? ¿A qué tiene usted miedo? A estar sola y a morirme sola. Porque vivía sola. Entonces, esos aspectos conexión en situación psicológica, emocional, vinculado a qué está pasando y encontrarán respuestas, son importantes. Cuando se habla de empoderar, ¿de qué se habla? Se habla de que el paciente tiene que ser responsable y tiene que tomar las riendas de su salud. Hay gente que pasa de todo. Tiene que ser proactivo, cambia el rol del paciente a sujeto involucrado, capaz de aprender, capaz de cambiar, y esto, créanme, es muy complicado, hay que exhortarles y apoyarles, capaz de comunicar. Porque debe expresarse a su terapeuta libremente. Que no nos pase como los médicos a los que sus pacientes salían, se iban a ver a otros y no les decían nada. ¿Qué se está tomando? Dígamelo todo. Y no criticarles. Les está usted tomando esto. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Cómo le están sacando a usted el dinero? No criticarles. Entender por qué lo hacen y por qué lo hacen fuera de mi ámbito. Quizá yo no estoy capacitado para hacer esta oferta. Y que el paciente es resiliente. Resiliencia es esa capacidad de afrontar la adversidad, saliendo fortalecido. Y esto hay mucha gente que hay que ayudarle. Porque puede ser un gran esfuerzo. El empoderamiento, decía McCain en el 90, uno de los padres de la medicina integrativa, es que surge de la relación entre el terapeuta y el paciente. Es menos una transferencia de poder y más un proceso simbiótico. Vamos a hablar dentro de nada de bacterias y de la simbiosis. Pues esto son simbiosis de carácter educativa, de poder y emocional. Hemos pasado de que el paciente, el profesional sanitario, sea el único que sabe, el único que opina, el único que dictamina lo que hay que hacer, a que el paciente en medicina integrativa, junto con el profesional, decide conjuntamente qué hacer respecto a su salud. Claro, para tomar esta hay que tener toda la información. ¿Saben cómo es la oncología actual? Cada vez menos, afortunadamente. La oncología actual, como mucha parte de la medicina, ante una enfermedad, es que crea un estado de shock. Como hacen muchas veces, se ha producido en otros ámbitos económicos o políticos. Tú creas un estado de shock y a partir de ese momento puedes hacer lo que quieras. Creas el estado de shock. ¿No? Susan Sontag, que tiene un libro fantástico que les recomiendo sobre la enfermedad cuando a ella le diagnosticaron cáncer, lo explica muy bien. La literatura, los poetas, van por delante de los científicos. Siempre ha sido así. Y decía ella que le crearon un escenario de miedo. El miedo creaba el momento. Y a partir de ese escenario de miedo, de momento, se toma el poder. Se toma el control. Porque uno cede completamente sus decisiones. le han, y perdónenme la expresión, acojonado. ¿No? Porque es que claro, es tremendo. Me decía hace poco una paciente por su hija, dijo cuatro veces en la primera consulta la palabra muerte seguidas. Y ella estaba como horrorizada. La niña tenía un diagnóstico de un linfoma. Y la madre me decía dijo cuatro veces la palabra muerte en la primera consulta. Los norteamericanos son prácticos. Tienen muchas cosas que me gustan. Estas cosas me gustan. Ellos, en vez de decir esto es una tontería, esto no existe, esto son mamadas y tonterías, dice, en el 93 crean una oficina. Vamos a estudiar esto. Inicialmente fue un presupuesto pequeño, frente a 80.000 millones en el 93 que se dedicaba a la investigación en salud. Dos millones de dólares solo. Bueno, no está mal. Hoy esta oficina es esto. Y ustedes pueden verla en internet. Ha progresado enormemente este centro nacional de estudios de enfermedades complementarias y alternativas. Investigar una medicina fronteriza. Integra corrientes. Voy aquí rápido. Lo tienen ustedes escrito. Creo que es legible, ¿verdad? Bien. En Minnesota, en el 2010, el grupo de trabajo, en un grupo de trabajo en medicina integrativa, establece las diferencias entre el modelo actual y el nuevo modelo de salud. En Estados Unidos se ha pasado del concepto de medicina integrativa a salud integrativa. Yo creo que en España nosotros, al crear la sociedad española de salud y medicina integrativa, avanzamos un poco más que ellos. ¿Por qué salud en vez de medicina? Porque estamos siendo coherentes. No solo los médicos formamos parte de este modelo. Forman parte los fisioterapeutas, los nutricionistas, forman parte un conjunto de profesionales que deben ayudarnos porque nosotros no sabemos de todo. Yo no sé de la aplicación de los pranayamas en el control o la mejora del control del asma. ¿Quién lo sabe mejor que yo? Una de mis enfermeras. Yo no sé de nutrición tanto como mi compañera Elisa. Van a ver ustedes el crack que es. pero yo tengo que saber de todo porque eso es lo que me toca. Los médicos tenemos que saber y tenemos nuestro papel pero no somos el centro del universo. Por lo tanto tenemos que admitir que otros profesionales colaboran y nosotros con ellos en un nuevo concepto que es salud y no medicina integrativa. Miren, hemos pasado de ausencia de enfermedad a una visión distinta. Hemos pasado también de cómo el profesional cambia. es socio en el autocuidado. Cómo el paciente es animado a seguir indicaciones antes y ahora el paciente es informado. Cómo de unas intervenciones dirigidas hemos pasado a que él no se trata la enfermedad pero también la persona en su totalidad. Nos interesa mucho esos otros ambientes y otros conceptos. se enseña al paciente a identificar controlar y reducir el nivel de estrés. El paciente se ha asesorado nutricionalmente cuando antes normalmente uno sale de las consultas médicas y le dicen ah puede comer de todo eso si no engorde y ya está o le sacan si tienen suerte una hojita que alguien hizo que no se sabe con una dieta hipocalórica. Los aspectos socioeconómicos son tenidos en cuenta. Luego lo explicaré con un caso de psoriasis exitoso que tuvimos luego hablaré de nuestros casos que no son exitosos porque normalmente la gente cuando viene a estas cosas presenta los éxitos o va a un congreso no no los éxitos son muy guays muy interesantes ahora también me interesan mucho los fracasos porque de los fracasos también se aprende como del placebo ¿no? esto es placebo es una tontería ¿cómo que es una tontería el placebo? es una cosa impresionante hay que estudiarlo porque alguien que de pronto recibe una cápsula vacía se cura o mejora ¿qué está pasando ahí? la excepcionalidad la excepcionalidad es necesaria estudiarla porque puede aplicarse en otros ámbitos de forma más amplia todos los aspectos medioambientales de la salud son investigados la clínica de medicina integrativa tiene una relación muy estrecha con la fundación VivoSano entre otras cosas porque su creador es común ¿no? es una persona realmente extraordinaria que decidió en su momento devolver a la sociedad lo que la sociedad le había dado a él y al que yo tengo siempre en gran estima porque nosotros no hubiéramos podido desarrollar en España este modelo si no es gracias gracias a él la fundación VivoSano entre otras cosas se interesa mucho por los aspectos medioambientales no sé si ustedes tienen aquí alguna información de ella pero yo les exhorto a que también lo miren en internet ponen vivosano.rg y verán la cantidad de información y los aspectos que están ofreciendo sobre la contaminación los aspectos medioambientales y cómo influyen en la salud humana hoy algo novedoso principalmente desde la Segunda Guerra Mundial el tratamiento siempre es coordinado por el equipo cada paciente recibe un plan individual las decisiones son tomadas en base en las necesidades del paciente los aspectos de promoción de la salud son los importantes y en el tratamiento se hace uso de todos los enfoques adecuados no sólo las intervenciones convencionales la medicina integrativa en Estados Unidos y en el centro de Europa está siendo ya considerada como algo normal hay un consorcio norteamericano otra vez lo práctico y lo pragmático hay un consorcio norteamericano de centros de medicina integrativa no he traído la diapositiva facultad de medicina de harvard clínica mayo más de 60 centros de institución la clínica mayo al lado del grupo de medicina interna tiene el grupo de medicina integrativa no hay ninguna facultad de medicina española con el rigor los premios nobel las patentes el nivel de publicaciones que pudiera estar incluido en ese grupo ellos dicen esto no existe lo estudian lo estudian en cambio en España todavía las instituciones tienen una visión totalmente arcaica no existe son tonterías no nos interesan ¿ven la diferencia? no sé si nos han boicoteado como ustedes comprenderán yo soy desde hace unos años casi como Juan Bautista voy diciendo que viene esta conferencia esta primera parte la voy repitiendo siempre que viene la medicina integrativa que viene la medicina integrativa como aquel espero que no me pase como le paso a él que un día le cortaron la cabeza estábamos hablando en esa diapositiva anterior del perfil bajo y el perfil alto ¿qué ocurre cuando la medicina integrativa aborda a los pacientes bajo un perfil bajo digámoslo así terapias blandas bueno hay una pregunta que los pacientes siempre nos hacen a nosotros ¿se lo digo a mi reumatólogo? ¿le digo que estamos reduciendo el metrotrexate y que gracias a la cúrcuma de alta dosis y a una dieta antiinflamatoria me he quitado la prednisona? y yo siempre les digo sí dígaselo y dice ¿y qué va a decir? pues puede decir dos cosas primero si es muy estúpido y muy cínico dirá no es que ya hay que decir las cosas ¿no? si es muy estúpido y muy cínico dirá pondrá el grito en el cielo dirá eso son tonterías está usted haciendo muy mal va a destruirse las articulaciones bla 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 ¿no? no no hará una actitud que creo que es inteligente que es no lo sé pero me interesa y créanme hay mucha gente que ya está empezando a hacer esto hay mucha gente que está deseando salir del armario créanme a nosotros nos llegan mucha gente entonces la otra actitud es la lógica es no lo sé pero dígame porque me interesa leerlo quiero aprenderlo me parece sorprendente que sus marcadores de inflamación de pronto su PCR su velocidad de sedimentación globular esté mejor y que sus crisis de artritis oriásica hayan mejorado prácticamente ya sin metro trexate ¿cómo es posible esto? entonces esa actitud esa actitud es una actitud distinta yo siempre digo una actitud cínica o una actitud que es inteligente constantemente estoy diciendo que no sé me llegan los pacientes y me dicen hay una planta que me han dicho ah pues no lo sé déjenme que vamos a lérnosla porque no puedo decir esto es una tontería si no lo sé los perfiles cuando se aplican perfiles bajos normalmente la gente lo acepta bueno es que voy a una nutricionista ah bueno vale bueno es que me dan reiki masajes bueno vale ahora luego hay una manera de medicina integrativa con técnicas me refiero a técnicas que ya son técnicas más fuertes por ejemplo cuando se aplica microinmunoterapia cuando se aplica cuando se aplica dosis de ortomolecular altas altas eh ahora luego ellos publican en artículos de revistas de impacto que pueden dar glutamina intravenosa en pacientes en pacientes que están en las UCI y dan 0,5 miligramos por kilo de peso ¿saben cuánto es eso? ¿intravenoso? 40 gramos 40 gramos de glutamina cuando la CDR de un producto como este dirán les obligaron a decir no den más de dos o tres cápsulas al día sumen los miligramos y en cambio hay publicaciones que dicen que dicen es exitoso el paciente se recupera logramos mejorar cuadros de situación de enterocolitis necrotizante con esa dosis mejoramos 40 gramos intravenosos en bolos de glutamina en la UBI está publicado no me invento nada cuando la gente dice esto no existe es porque no se lo leen no se leen tengan en cuenta que es difícil leérselo todo y sobre todo uno lee lo que a veces puede tiene tiempo y lo orientan claro cuando se aplica ortomolecular nutriterapia con dosis intravenosas cuando se habla de celuloterapia o de precursores hormonales bioidénticos las cosas cambian porque estos dos enfoques desde la medicina integrativa existen el nuevo modelo de medicina integrativa por lo tanto es este hay libros escritos hay colecciones hay revistas hay congresos internacionales pero es un nuevo modelo que no consiste únicamente en añadir herramientas a un cajón que es lo que a veces la gente piensa metofitoterapia metomeopatía o metoacupuntura y sigo haciendo lo mismo el mismo esquema es distinto es un modelo integrador y es un modelo en donde el paciente se ve globalmente en donde hay todos esos cambios detrás y créanme esos cambios cuestan porque uno tiene su ego uno tiene su ego el ego del paciente los hábitos del paciente las circunstancias del paciente y luego los míos que tengo que olvidar que ya no soy el que más sabe y soy el jefe y eso créanme es una práctica constante a mí me lo practico constantemente porque me cuesta porque vengo de una cultura del ordeno y mando de decir tómese la simbastatina y déjese de tonterías y siempre digo que cuando pongo cuando pongo un medicamento arroz rojo fermentado el bolígrafo todavía me tiembla y él quiere poner pravastatina con eso se lo digo todo bien vamos a lo que nos enfrentamos ahora ¿por qué por qué hacer una por qué hacer un curso por qué hacer un curso sobre las relaciones del intestino con los demás órganos pues porque tiene muchísimas aplicaciones lo van a ver y va a ser un ejemplo de modelo de medicina integrativa esto es embriología el cuerpo el cuerpo el cuerpo no es un mecano no es un mecano con piezas es un sistema en donde la suma de las partes es menos que el todo porque todo está interconectado y sin este enfoque pues vamos a encontrar solamente soluciones parciales entonces ¿qué ven ahí? ven en primer lugar un cigoto este cigoto que es la unión entre un ovario entre un óvulo y un espermatozoide va a dar origen a un ser humano y al principio lo que hay aquí son todo células idénticas que se van multiplicando y llega un momento en que estas células cambian y como de una sola rama de un solo tronco surgirán tres el endodermo el mesodermo el ectodermo y fíjense como cada línea esto no es realmente puro porque luego hay conexiones cada línea ofrece distintos órganos es curioso por ejemplo que el cerebro y la piel procedan del mismo la misma línea y es curioso también como tantas situaciones de estrés provocan síntomas dermatológicos hay un cuadro muy típico de estrés en donde el paciente tiene hematomas unos hematomas tremendos la medicina más ortodoxa trata esos hematomas con antidepresivos los picores los picores pacientes que dicen que están todo el día con picores y que tú les mides todos aquellos mediadores que están vinculados al prurito y realmente no son inicialmente importantes pero tienen una vida desastrosa por ejemplo una vida personal desastrosa me rocieron entonces fíjense el endodermo el endodermo va a dar una serie de líneas de líneas celulares de órganos y eso es interesante para nosotros amarillo es endodermo desde el embrión original se producen distintas líneas el ectodermo el mesodermo el endodermo y el endodermo entonces empieza a dar distintos órganos intestino pulmones tráquea el hígado el páncreas tiroides tiroides luego vamos luego vamos a poner un caso de cómo nosotros tratamos los hipotiroidismos de Hashimoto los tratamos desde el intestino y ahí puedo decir que casi todos mejoran fíjense el oído las amígdalas todas las vías respiratorias superiores esto son las conexiones del endodermo intestino hígado páncreas tercio inferior del esófago tercio superior del recto las glándulas cerebares la nasofaringe almídalas paladar lengua el trígono de la vejiga que es una parte interesante luego lo explicaremos también la próstata tráquea bronquios y alveolos tiroides paratiroides una parte del timo ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que se establecen conexiones de carácter ontogénico que es una frase muy bonita pero ¿qué viene a decir? viene a decir que desde el principio desde el origen filogenético el intestino es una superficie de partida es una superficie de partida para la defensa y en donde establece asociaciones y estas relaciones entender estas relaciones embriológicas es muy importante experiencia llega una paciente un día hace bastantes años yo estoy en este modelo de medicina integrativa como todos los que llegamos a ello desde la medicina por circunstancias personales siempre es así porque es que cambiar es muy duro lo primero que tienes que hacer es enfrentarte a tu pasado y a tus conocimientos y a tu escenario viene una paciente una directiva alta directiva de MAFRE viene con un cuadro de un síndrome inflamatorio intestinal con sus problemas ella cuenta viaja tiene que viajar el avión diarreas molestias esto es un desastre de vida tengo que salir de una reunión para ir al cuarto de baño le hacemos la historia clínica y además resulta que tiene ah bueno sí tengo hipotiridismo ¿cuánto tomas? 125 miligramos de utirox todas las mañanas bien vale nosotros empezamos a tratarla le ponemos una dieta identificamos que en realidad como luego veremos debajo de la enfermedad inflamatoria intestinal o del síndrome incluso funcionales lo que hay es una disbiosis intestinal hablaremos de ella muy importante empezamos a tratarla nutrición le damos glutamina le damos omega 3 le damos una serie de cosas y según va mejorando abdominalmente va empeorando de su tiroides luego lo veremos esto nos obliga ¿qué pasaba? le hacíamos hipertiroidea conseguíamos provocar una hiatrogenia con la misma dosis esa dosis le sobraba y entonces y entonces empezamos a pensar que es una cosa que en medicina cuesta porque a diferencia de la física y a diferencia de otros hay un chistecito muy bueno los médicos pensamos poco porque trabajamos en un mecanismo unidireccional nos enseñan a estudiar mucho por eso tenemos una biblioteca muy grande y unos libros muy grandes y nos ufanamos de que estamos constantemente leyendo y sabiendo pero no pensamos en red pero nosotros pensamos ¿por qué ocurrirá esto? ¡qué cosa más rara! y entonces descubrimos un libro francés en donde establece esto empiezan a decirte estas cosas lo que está ocurriendo en el intestino con la permeabilidad nosotros la estamos reparando está ocurriendo lo mismo en el tiroides porque la célula tiroidea el tiriocito es idéntico al enterocito pero al revés y entonces nos ponemos las pilas ya lo tenemos y empezamos a bajarle el eutirox y cada vez y le vamos midiendo todo lo verán luego una cosa estupenda extraordinaria y le vamos bajando el eutirox ella va mejorando de su intestino y cada vez necesitamos bajarle más y sus anticuerpos antitiroideos van descendiendo ¿qué estaba pasando? como luego lo veremos estaba pasando que esta conexión tiroides endodermo intestino mejorábamos el intestino las uniones intercelulares y mejorábamos de paso sin darnos cuenta afortunadamente ¿no? el tiroides todos los pacientes con Hashimoto ahora mismo nosotros les bajamos los anticuerpos antitiroideos y logramos reducir su eutirox lo hemos presentado a congresos no nos hacen ni caso estas conexiones no las olviden pueden darle muchas muchas ideas y muchas relaciones y una de ellas es esta mire el sistema inmune de la mucosa la medicina es que claro le gusta todo encajonarlo ¿no? le han denominado un acrónimo en inglés así sistema inmunitario asociado al intestino GAT pero es que este sistema inmunitario que capta señales que procesa que es capaz de distribuir linfocitos efectores o crear células plasmáticas ya sea IgG o IgA dependiente está también vinculado aquí a la faringe a la nosofaringe al oído a las vías respiratorias a la glándula mamaria al tracturo genital y van a ver muchos niños con la historia común que es una historia que mamá empieza a darles las papillas y de pronto el niño adquiere lo siguiente costra láctea dermatitis del pañal eczema un poquito más adelante tendrá faringoamigdalitis y problemas de bronquios bronquiolitis CRUP directamente a urgencias que se ahoga incluso puede seguir avanzando y tendrá y tendrá crisis asmáticas afortunadamente la gran mayoría de las crisis asmáticas se van recuperando con el tiempo ¿qué le ocurre a este crío? le darán corticoides le darán broncodilatadores le darán cremitas con corticoides para sus eczemas y dermatitis no se plantean la idea de origen ¿dónde está el problema? yo creo que ustedes lo saben mejor que los pediatras en el intestino si se soluciona lo que come el crío si se sabe cómo están sus bacterias de defensa y se le pregunta a mamá si le sigue dando la teta ¿qué come ella? porque esto ya nos ha pasado ¿eh? pues entonces resulta que al cabo de poco tiempo el bebé que cuando tú haces así y le vas a explorar él se rasca completamente ¿no? con lesiones secundarias a veces hacen impéticos duerme mejor y deja de rascarse luego va a su pediatra y el pediatra le dice esto es una tontería ¿cómo le va a dejar de dar leche ¿no? y los cereales tiene que seguir que no va a crecer y a una madre no se le puede decir que su hijo no va a crecer porque se pone nerviosa y empieza a volver a dárselo y vuelven otra vez los problemas y te lo traen y la madre te dice ¿qué hago? porque claro es que la hemos desorientado su pediatra le dice una cosa su madre le dice otra y nosotros otra la mujer está ¿qué hago? no sé si me explico ¿qué hace? fíjense las relaciones esto nos va a servir nos va a servir de cara de cara al futuro también bueno esta es una diapositiva que les tengo que pedir perdón pero es que no me he salido de otra manera esta es una diapositiva que le vamos a dedicar un poco de tiempo porque creo que es esencial para entenderlo todo tengo que dar las gracias a mi hija Alejandra está por ahí porque gracias a ella ustedes no me tirarían ahora mismo cosas viéndola como la ven ahí toda esto no sé hacerlo esto de de cómo van las cosas así bien tenemos aquí nuestro sistema digestivo con el hígado que es importantísimo la recirculación enteroepática hablaremos de ella las glándulas salivares el páncreas ahí está ¿verdad? y ahora ¿qué le pasa a este? a este pobre intestino le pasa todo esto le pasa que hoy día vivimos así con nutrición inadecuada nos dan muchos fármacos muchos de ellos utilísimos ¿saben que no hay ningún libro en medicina que se titule ¿cómo retirar medicamentos del paciente? no lo hay yo tengo un compañero en Cataluña que tiene un curso y le he dicho escríbelo que nosotros hacemos lo posible porque te lo publican ¿cómo retirar medicamentos del paciente? no lo hay hay un montón de bacterias ya sea patógenas el helicobacter pylori el 50% de la población europea tiene helicobacter pylori afortunadamente la sociedad de gastroenterología internacional ha definido que solamente son cuatro situaciones las que obligan a tratar ya saben cómo les tratan luego les comentamos un método más fácil para tratarles fármacos estrés esto que no es ninguna tontería hoy vivimos una vida muy rápida demasiado exigente me decía hace poco un paciente un alto ejecutivo me decía mire doctor yo no estoy deprimido yo lo que estoy y voy a hablar en un buen castellano en un castellano de Quevedo perdónenme yo estoy hasta los cojones ustedes no saben la cantidad de gente que pasa por nuestra consulta que está hasta los cojones o hasta los ovarios así entonces luego está esto que lo hemos hablado fíjense y los tóxicos que esto es es lo novísimo y cada vez peor créanme y cada vez peor y todo esto influye aquí ¿no? porque claro este sistema recibe constantemente todo esto ustedes por lo menos comerán tres veces al día ya saben que lo ideal es comer cinco y luego resulta que el intestino que recibe todo eso tiene este problema o tiene estas conexiones resulta que tiene conexiones con las mucosas de las vías respiratorias superiores y hay mucha gente que tiene sinusitis bronquitis o asma y su problema no está aquí esta es la expresión clínica los pacientes vienen por síntomas pero nosotros tenemos que entender que vamos a tratar procesos patogénicos la medicina se llama diagnóstico cuando diagnosticamos nos quedamos tranquilos si no somos capaces de diagnosticar nos ponemos nerviosísimos entonces no entendemos que le está pasando al paciente fíjense ¿no? mucosas piel eczemas dermatitis psoriasis acné prurito rosácea la rosácea está muy vinculada a la presencia de licobacter pylori si se dedican ustedes a a terapias con pacientes esto tienen que entenderlo y buscarlo se soluciona la licobacter pylori y la rosácea mejora en muchos casos en otros no fíjense el sistema digestivo con el cerebro todo el capítulo nuevo interesantísimo nosotros solamente podemos dar dos esbozos de las relaciones entre el sistema digestivo y el cerebro mucho más allá de ese concepto de marketing muy bonito que se llama segundo cerebro es que hay mucho más allá y cada vez hay más información apasionante niños conflictivos que se les cambia la dieta adolescentes dejan de comer comida basura comen adecuadamente se reduce la conflictividad centros penitenciarios que cambiando en Estados Unidos su dieta han reducido los conflictos curioso ¿verdad? luego está este tema del tiroides la disfunción tiroidea muchísimos problemas de disfunción tiroidea y lo hablaremos tienen que ver con una conexión aquí este tema de la arteriosclerosis expondré una diapositiva con una investigación muy interesante cómo la flora bacteriana la flora la microbiota es capaz de influir en este proceso positiva y negativamente todo el capítulo de candidiasis vaginal recurrente se define una candidiasis vaginal recurrente con seis crisis de candidiasis al año van al ginecólogo venga óvulos los óvulos no puedo hacer nada venga fluconazol por vientra venosa venga series pam pam dale ahí venga al hígado no se resuelve cada vez que tengo una relación tengo problemas cada vez que tengo la regla tengo problemas no mata pero la gente mal vive con esto pues las candidiasis vaginales recurrentes nosotros las enfocamos desde aquí desde el sistema digestivo mama este es el capítulo de este hiperestrogenismo miomas fibromas quistes síndrome premenstrual oiga y esto que tiene que ver está surgiendo un nuevo concepto en donde se relaciona intestino flora metabolismo de los estrógenos luego hablaremos los estrógenos de las vías biliares que se eliminan si el paciente tiene clostridias con enzimas que se llaman beta glucoronidasas transforma esos estrógenos en 14 OH estradiol 16 OH estradiol que son precancerígenos y guau me lo absorbo y lo meto en la circulación ¿eh? curioso tú pregúntale a una paciente oiga cuando usted tiene la regla ¿cambia su ritmo intestinal? dice sí ¿y usted cómo lo sabe? bueno ¿no? pregunten eso relacionen y verán cómo modificando la flora intestinal ustedes van a lograr reducir el fenómeno del hiperestrogenismo próstata los adenomas los problemas a veces de infecciones urinarias de uretritis artritis y periartritis inflamatorias no es desdeñable el papel desde el intestino desde la modificación de la dieta pero no solamente la dieta antiinflamatoria sino también con otras partidas como luego veremos todo el mundo de la inflamación subclínica ¿qué nivel de ácido araquidónico tiene el paciente? ¿cómo está la relación entre el ácido araquidónico y los EPA? y no sólo el nivel clásico de velocidad de alimentación o proteína C reactiva o reactantes de fase aguda sino otros tipos tiene que ver fíjense todo las conexiones la pléyade de conexiones y la capacidad que se tiene terapéutica con simplemente hacer cosas sencillas no grandes alaracas una dieta antiinflamatoria enseñar al paciente a cómo tiene que comer y que lo lleve y que lo lleve a cabo sin volverse loco porque claro luego sale a la calle y la vida es complicada alguna suplementación interesante que le ayuda a reparar su intestino los procesos de detoxificación hepática cómo se ayuda a los procesos de detoxificación hepática sin volverse loco como luego veremos con todas las redes que hay de carácter bioquímico vamos a hacer un repaso relativamente rápido al intestino miren el intestino como a mí me lo explicaron cuando estuve ya hace tiempo en la facultad de medicina no es sólo un órgano que se dedica a digerir macromoléculas y a absorberlas es es algo más es mucho más pero esto también lo hacen la función esencial del intestino es aportar agua y nutrientes ¿verdad? el ser humano es un ser complejo no puede recibir todo por osmosis y ha creado este sistema especializado en donde el hígado en donde el páncreas en donde otras glándulas también intervienen y está relacionado además con el sistema circulatorio hablaremos de cómo el sistema circulatorio aporta de su gasto cardíaco un gran volumen a un tejido que tiene una proporción de peso escaso le pasa como al cerebro el cerebro consume el 25% del gasto cardíaco con solamente el 2% del peso necesita una cantidad de nutrientes y de oxígeno constante algo parecido también le pasa al intestino los nutrientes que nosotros comemos son macromoléculas no cruzan barreras son alimentos sólidos que hay que preparar como primero como en una gran magma en un gran magma y esa digestión que es uno de los procesos fundamentales lo que crea es una suspensión de partículas que luego hay que absorber por distintos procedimientos y créanme lo hace con gran eficacia porque se habrán dado cuenta de dos problemas primero el problema de la obesidad uno de nuestros problemas actuales es la gran eficacia que tiene el sistema digestivo y de hecho ahora es un es uno de los grandes temas de salud pública el otro ejemplo de la eficacia es que con poca ingesta con muy poca ingesta se logra sobrevivir y como este sistema se adapta obteniendo rendimientos a veces extraordinarios con una bajada muy considerable de los alimentos eso es el gran problema que tiene mucha gente cuando baja peso inicialmente se acostumbra luego vuelve a una dieta que se parecía a la anterior y gana peso y cada vez que hace una dieta gana más peso porque no esto hay un fenómeno de adaptación y luego hay otro fenómeno que es el fenómeno de olvidarme los seres humanos nos olvidamos de lo malo afortunadamente la diferencia respecto al riñón es que este órgano es capaz de eliminar residuos hidrófobos el riñón no y claro gracias a esto todo lo que sale por el sistema biliar colesterol esteroides los estógenos que hemos hablado antes fármacos metabolizados se pueden eliminar y luego también se eliminan células del intestino cada cuatro días esto se renueva las células intestinales se renuevan cada cuatro o cinco días y todo las bacterias propias ustedes tienen y lo hablaremos un kilo y yo también a lo mejor yo tengo un poco más un kilo y medio de bacterias de bacterias en su colon un kilo y medio de bacterias bacterias buenas como decía el otro buenas buenas este órgano este órgano es un tubo es un tubo que todo el mundo lo conoce muy especializado y tiene cosas curiosas nueve metros es un diseño de víscero hueca pero la naturaleza es tan inteligente que utiliza una base un esquema básico y luego a este esquema básico le añade elementos según le va necesitando principio de máxima eficiencia y efectividad estas modificaciones individuales segmentadas se denominan en una frase muy bonita morfogenesis ramificante porque las vellosidades y las criptas de este intestino a lo largo del conducto van a ser diferentes y junto a esto hay diferentes glándulas propias o anexas externas como el hígado el páncreas o las glándulas o las glándulas salivares aquí tienen ustedes una estructura común mucosa con un epitelio con una membrana sobre una membrana basal sobre una lámina propia donde hay una muscularis mucosa que le sirve para que el epitelio se mueva donde después hay una submucosa la capa submucosa que es importante porque ahí está un plexo nervioso que luego hablaremos que se llama de Auerbach luego viene una muscular en dos capas una capa interna circular que hace el fenómeno de contracción de amasamiento una capa externa longitudinal que proyecta a lo largo del espacio el bolo alimentario y en donde hay un nuevo plexo que es un plexo mientérico el de Meissner y una serosa una adventicia y ahí hay muchas cosas porque cada parte se dedica a lo suyo boca, esófago, estómago yeyuno, hílion, colon aquí yo no sé por qué he debido tener algún lapso psicoanalítico se me ha olvidado una parte muy esencial que me he dado cuenta ahora que es la excreción la eliminación esto elimina elimina cosas que luego verán lo interesante que es hablar de ellas resulta que este sistema según va teniendo espacios se especializa y voy a ir también aquí rápido por ejemplo la especialización dentro del orden el estómago el estómago tiene distintas células en su superficie tiene células mucosas que protegen pero también tienen células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco luego tiene células que producen enzimas los pepsinógenos y luego unas células aquí abajo enteroendocrinas que producen distintos neurotransmisores y sustancias hormonales porque resulta que este intestino no es solamente cerebro entre comillas es también hormona y entre las dos conectan y tienen muchísimas actividades paracrinas que significa que elabora una sustancia que tiene una acción local o que le dice a un elemento posterior oye prepárate que viene algo más por ejemplo el famoso reflejo gastrocólico ustedes saben que lo mejor para ir al baño son 20 minutos después del desayuno ¿por qué? llega el alimento al estómago le influye le manda una información al colon y dicen evacua que te envío cosas si uno rompe esto como le ocurre normalmente culturalmente a la gente sale rápido de casa estoy en el metro voy de camino a casa el niño en el colegio el cuarto de baño es sucio está frío no hay papel higiénico anulo el reflejo el estreñimiento no ocurre en los animales ellos no tienen connotaciones de carácter social y aprendizaje y aprensión donde tienen ganas de fecal y se ha acabado nosotros no por eso tenemos dos esfínteres que hablaremos de ellos el superior involuntario y el otro el que crea los problemas el voluntario ¿verdad? y entonces la gente rompe ese equilibrio y a partir de ahí se acabó ya he perdido el reflejo ¿cada cuánto tiempo está el cuarto de baño? una vez a la semana he tenido pacientes que iban una vez cada 20 días no sé cómo lo hacían la verdad pero seguramente ustedes han tenido algunas experiencias de estas en circunstancias determinadas ¿por qué la gente cuando sale de viaje deja de ir al cuarto de baño? especialmente las señoras ¿por qué? bien esto es el intestino delgado fíjense ya cómo empieza a especializarse para atender a lo que tiene que hacer que es absorber glándulas de Lieberkin ¿no? todo lo que tiene que ver con la absorción la superficie siempre se ponen ejemplos prácticos ¿no? esto es como un campo de fútbol más que un campo de fútbol de superficie pues sí distintos tipos de células que van adaptándose las necesidades esta es la gran célula absortiva la que está aquí arriba el enterocito con este borde en cepillo una célula de polaridad significa que lo que está abajo está abajo y lo que está arriba está arriba y está porque está y el resto de las células células enteroendocrinas o la célula de Panet o las células caliciformes y todas desarrollan una actividad segunda cuestión importante esta fíjense algo que es notable y que la gente pierde esta idea las uniones intercelulares todo esto está diseñado para que este proceso convierta en una barrera eficaz cuando estas barreras son ineficaces cuando se hacen ineficaces estas barreras lo que ocurre es que como veremos se produce un fenómeno de permeabilidad si se dan cuenta si se dan cuenta estas uniones intercelulares se proyectan en el interior de la célula posiblemente tienen también un papel de información posiblemente están comunicando cosas de unas células a las otras como los bosques dicen que unos árboles se comunican con otros dicen es que todavía nos falta mucho por saber de lo que ocurre aquí esta es la célula tipo del intestino el enterocito con su glicocálix y este glicocálix genera un ambiente específico para que las bacterias se asienten y establezcan conexiones con receptores y se manden y se manden información ¿llegaré algún día a aprender esto? así ya ya está no lo pienso mover el glicocálix aquí esto no es solamente un espacio es que esto es un espacio dinámico esto se está moviendo ¿no? y no solamente moviendo los microbilli sino que las bacterias como luego veremos se embeben algunas veces dentro del enterocito y establecen íntimas conexiones fíjense que las uniones intercelulares no siempre son constantes sino que hay espacios intercelulares a través de estos espacios intercelulares células de la submucosa células dendríticas linfocitos son capaces de proyectar prolongaciones como dedos y toman contacto con lo que está ocurriendo fuera los receptores que tienen las células son receptores transmembrana es decir es como un hilo una madeja que casi toda la madeja está dentro de la pared celular pero los extremos están separados y un extremo está fuera de la célula chequeando lo que ocurre fuera y otro extremo está dentro y entonces todos esos mecanismos sirven para establecer información de lo que está ocurriendo en un lado y en otro y luego este sistema se va especializando porque no es lo mismo el ilión que el duodeno no es lo mismo el colon que el yeyuno pero fíjense que mantiene un orden y aquí viene un epitelio con las células caliciformes células que son epitelios prismáticos con sus núcleos con sus criptas y todo con un objetivo y en cambio en el colon fíjense ¿no? como la cosa cambia ¿por qué? porque el colon tiene otra función la parte esta parte proximal del colon está destinada a absorber líquidos y la otra parte prácticamente a compactarlos a compactar elementos que hay que eliminar y luego están las células troncales que renuevan todo este intestino porque esto tiene una actividad metabólica extensa cada cinco días se renuevan de tal manera que la capacidad de reparación es muy alta y lo hacen expresando proteínas que se sabe una publicación en Nature todo este ambiente tiene un escenario del lumen en el interior con un pH el famoso la famosa acidosis la famosa alcalinidad todo esto que se habla ¿no? y en cambio fíjense que el estómago necesita trabajar claramente en un pH muy muy ácido un pH por encima de cuatro es gastritis crónica es una puerta abierta a las infecciones es un problema importante cuando la gente tiene gastritis le dan encima homeoprazol no tiene lógica porque lo único que le obligan es a crear todavía más basicidad si el estómago tiene que ser ácido es que si no es ácido tiene un problema no está produciendo factor intrínseco no va a absorber vitamina B12 ni ácido fólico y camina hacia el cáncer de estómago porque ya se sabe que hay una conexión muy importante en algunos pacientes entre gastritis crónica presencia de helicobacter inflamación subclínica durante años años y años y luego modificación de las células las células no pasan de una célula normal a una célula cancerígena en un pispás lo hacen y se adaptan como el que le roza un pie y hace un callo hiperplasia displasia metaplasia anaplasia cuando llega a anaplasia ya no hay nada que hacer pero antes se pueden hacer cosas y todo eso es interesante conocerlo el papel de la boca y la masticación muy importante el 60% del gas intestinal se come como los bebés la gente no se da cuenta lo rápido que come la gente encharca los alimentos con agua comiendo entonces todo esto hay que aprenderlo y explicárselo a los pacientes y que lo hagan que modifiquen sus formas de comer el intestino delgado modifica también su pH dependiendo y aquí tienen un esquema de comparación todo eso está trabajando constantemente y venga líquidos venga líquidos es impresionante la cantidad de líquidos que esto mueve el colon es capaz de reabsorber 5 o 6 litros de agua fíjense todos los días un litro de saliva un litro y medio de jugo gástrico otro de jugo pancrático otro de bilis casi dos en el intestino delgado el duodeno también aporta y el colon por supuesto un poquito y todos los días entran y todos los días se reabsorben y luego y luego está esto que se le ha dado mucha importancia y ese es un dibujo estupendo de Santiago Ramón y Cajal que no dejó títere con cabeza ni neurona sin dibujar es fantástico este hombre este hombre tenía mala suerte porque si fuera norteamericano o fuera británico tendría un museo saben ustedes que el museo Cajal está metido en un sótano es una vergüenza pero bueno como somos un país caimita pues así nos va entonces este señor en la cocina de su casa decidió dedicarse a listología porque no tenía dinero la microbiología entonces era lo que molaba pero claro había tinciones y era muy caro y entonces él pues no tenía dinero y entonces este señor en la cocina de su casa se le considera el padre de la neurobiología ustedes hablan en Alemania o en Estados Unidos y la gente vamos se acuerda de él perfectamente bueno pues aquí tiene y él describe describe esta red pero es que le va a cuñar un nuevo término que es poco conocido las famosas células intersticiales de Cajal describe unas células propias no solamente el corpúsculo de Meissner o de Auerbach que fue definido después sino unas células que le son propias de él y que hacen de marcapasos del intestino del tono y que están mediadas por serotonina ya saben que donde hay serotonina no es en el cerebro que lo hay y en las plaquetas que las hay por cierto las plaquetas no son capaces de producir serotonina porque son trozos de plasma del megacardiocito entonces esta estructura esta estructura a través de serotonina establece el marcapasos del intestino se hizo se reconoció se la relacionó otra vez gracias a un tumor nuevo que era un tumor de estroma intestinal el GIST que se describe más tarde porque no se sabía no se sabía que estas células participaban con la serotonina como marcapasos aunque Cajal lo había escrito y descubierto fueron los rusos los que redefinieron otra vez el problema y dijeron fue Cajal entonces estas células intersticiales pueden ustedes mirarlo en internet células intersticiales de Cajal a nosotros no nos da tiempo ya se saben de ellas muchas muchas cosas cosas muy interesantes participan en este complejo compleja red que están ahí fíjense donde está el cuerpo en las células de Meissner ahí arriba en la submucosa el de Auerbach como establece esa red pero es que esta red está luego conectada al parasimpático y al simpático y al nervio vago y por eso una vez mi amigo Miguel Ángel Almodóvar que vino a la consulta yo no le conocía y me dijo he leído en Wikipedia a mí me parece muy bien que a Wikipedia le den un premio pero todos tenemos campos oscuros he leído en Wikipedia que esto del ortomolecular es una paramedicina así entro estoy escribiendo un libro sobre esto y le dije siéntate que vamos a hablar un rato de un señor que se llamó Linus Pauling y que crea todo un modelo de trabajo luego afortunadamente como es un tipo muy inteligente pues escribió este libro yo se lo recomiendo que lo lean está muy bien está muy bien escrito en donde explica esto para la gente común de forma de forma muy interesante como él lo hace él es profesor del centro superior de investigaciones científicas pero también es un periodista que en su momento era más conocido en televisión pero luego lo dejó porque dijo que la televisión ya se puso muy hortera y entonces hay un dibujito simpático que es este de aquí ¿no? el pensador con su intestino dentro lo que quiere buscar es las conexiones ¿no? las interrelaciones las inervaciones parasimpáticas y simpáticas del intestino usted las tiene ahí ¿cómo se relaciona? ¿qué hace el parasimpático y el simpático? ¿y esto cómo interviene? y luego está esto los nervios esplánicos que no son también desdeñables porque son capaces de regular el flujo sanguíneo que le llega al intestino no es lo mismo que ustedes estén sin comer que comiendo el flujo sanguíneo se modifica hasta cinco veces a través del tronco celíaco o a través de la arteria mesentérica superior dos radiografías muy bonitas en una se ve en una se ve el estómago con la famosa papilla y vean ustedes cómo esto se mueve el estómago es muy interesante no nos da tiempo hoy a explicar pocas cosas de él porque fíjense que es un órgano que es como una bolsa y según le van llegando alimentos él se dilata y al dilatarse manda una información una información en dos vías hacia arriba hacia el cerebro es decir deja de darme comida y no solo a través de la leptina que me estoy llenando estoy hinchada doctor estoy hinchado doctor ¿no? esto lo han oído mucho sino también que es capaz de ir eliminando y preparando el bolo alimentario hasta el duodeno ahí tienen ustedes toda la curva toda la curva duodenal todo esto es duodeno primera porción del duodeno el antropilórico la segunda aquí es donde entra el famoso conducto de bílson del páncreas el páncreas está aquí enclaustrado viene la vía biliar por aquí y se juntan los dos aquí ampolla de váter esfínter de odin y de tal manera que la segunda porción del duodeno y prácticamente el duodeno es una auténtica máquina bioquímica el estómago por ejemplo le va a dar información al duodeno y el duodeno tiene células que chequea el pH la osmolaridad de lo que le llega no es lo mismo comerse una fabada fantástica con chorizo ¿verdad? de vez en cuando hay que comérsela que tomársela que tomarse una quinoa con verduras que es lo que hay que comer ¿eh? ya se lo digo de paso se ríen se ríen entonces ¿qué hace el duodeno? le manda información al estómago vale, vale mándame más que lo voy digiriendo o le dice no, espérate digiero lo mejor dale más acidez dale más vueltas no estoy preparado y le envía una información al páncreas y le dice oye secreción hidrolática predominantemente de bicarbonatos y de líquidos solutos o bien secreción etbólica me llega una cantidad de grasas y de proteínas mándame concentrado esto crimiotripsina a tope tripsina no bicarbonato con esto quiero reflejar la exquisitez que esto tiene que es una maravilla cada vez que uno lo aprende y lo entiende maravillense y luego está como un otro ejemplo de contracción de contracciones las austras estos son austras del colon ven ustedes aquí el colon ascendente el colon transverso ¿no? y todos los segmentos y fíjense como hay ¿no? contracciones segmentarias dos ejemplos que son muy visibles ¿no? de la contracción y todo ello ¿por qué está mediado? por este neurotransmisor hay muchas sustancias que participan en el intestino muchas pero yo he querido traer esta para centrarme en algo la serotonina el gran neurotransmisor ¿saben ustedes que hay pacientes que cuando toman inhibidores de recaptación de serotonina si se los retiran de pronto empiezan a tener problemas intestinales son los más duros de tratar yo soy con los que fracaso los cuatro o cinco casos que he tenido con esta relación he fracasado lo siento y mira que les he hecho de todo he hecho de todo he fracasado ¿por qué? pues porque han modificado tanto los receptores porque aquí el problema no es la serotonina aquí el problema es este el receptor SERT del enterocito porque a diferencia del sistema nervioso central en donde la neurona emite serotonina y la recapta aquí no aquí la neurona la emite y la recapta el enterocito entonces el batiburrillo que se produce con la toma de estos medicamentos a veces en estos pacientes es importante son pacientes que tienen molestias gastrointestinales especialmente dolor que se doblan se doblan con manifestaciones neurovegetativas muy importantes son difíciles de controlar porque es como si tuvieran un síndrome de abstinencia intestinal y es por esto el 95% de la serotonina es intestinal fíjense fenómenos lo que se llama modo OM del epitelio o modo OFF esto también lo pueden lo pueden ustedes estudiar un poco más a partir de aquí y depende de su liberación de qué de muchas cosas de la presión intraluminal de los nutrientes que le llegan del pH de la osmolaridad y qué hace esta serotonina todo esto en rojo regula la absorción activa la actividad motora segrega agua y de electrolitros y además genera información desde el lumen al sistema celular no desteñen la importancia de los receptores todos estos receptores son receptores de serotonina siete tipos identificados hasta ahora le pasa como a los estrógenos los estrógenos tienen receptores distintos si es el hueso el corazón el cerebro o el ovario o la mama estamos en la época de que vamos conociendo los neurotransmisores las hormonas ahora nos queda conocer el mundo de los receptores es decir sabemos algo de la llave sabemos todavía muy poco de la cerradura y se darán ustedes cuenta de la complejidad que esto tiene y todo eso clínicamente se adapta ¿a qué? a esto tiempos de tránsito tiempos de tránsito el intestino delgado y el colon fíjense los tiempos como van llegando pero normalmente pueden incluso acumular 72 horas pero hay gente que acumula días ¿no? esto no esto no es escatología cuando la medicina no tenía ni colonoscopias ni TACs ni nada tenía una cosa que eran las manos los olores y la vista habrán visto ustedes algún cuadro típico en el Museo del Prado donde los médicos con un bonetito estaban mirando un matraz ¿verdad? con orina pero es que luego tenían los médicos ricos tenían a un señor que lo probaba y probaba la orina está dulce diabetes y miraban las heces las heces eran importantes los tratados de coprología antiguos están en las librerías de viejo hay algunos curiosísimos y uno obtiene información muy interesante porque esto se ha perdido es el conocimiento ancestral ¿no? eran así de gordos entonces a la gente hay que preguntarle cómo son sus heces y a la gente hay que decirle oiga después de ir al cuarto de baño mire atrás a veces hay que mirar atrás y vea lo que produce su cuerpo este señor Bristol hizo esta escala yo creo que es recomendable darles a los pacientes este ejemplo y decirle marque usted luego la gente también hay que bajarle la tensión porque de pronto un día tiene una forma de heces y al día siguiente tiene otra y entonces entran en pánico no, no esto tiene un orden ¿verdad? nuestra nutricionista se ríe porque es que algunas veces a nosotros nos han llevado nos han enviado por el whatsapp fotos de sus heces ¿verdad? toma allá va pero bueno esto es así no hay nada como me decía un proctólogo que es una especialidad rarísima en donde la gente quiere ser neurocirujano no proctólogo y entonces como me decía él con gran razón no hay en el cuerpo nada ajeno al ser humano y es verdad incluso el culo ¿no? bien pues entonces este tema es muy interesante fíjense el señor Bristol que hace esta escala desde el tipo 1 a un tipo 7 y esto tiene un valor clínico y un valor de lo que está pasando en el intestino el contenido de las heces puede ser todo esto y alguna cosa más ¿de acuerdo? esto es interesante preguntárselo a los pacientes vamos a un aspecto interesante el desequilibrio aquí tienen un esquema sencillo esto es muy complicado se está haciendo muy complicado el tema de la simbiótica se ha hecho muy complicado la medicina ha descubierto la flora saprofítica prepárense congresos internacionales sobre flora saprofítica al final les voy a poner una diapositiva que les va a encantar pues esta flora saprofítica el microbioma está aportando cosas sorprendentes yo en la sociedad española de medicina interna ya el otro día cuando hablaban de que en el congreso de Estados Unidos habían dicho una serie de cosas ya tuve que decir pues yo la primera vez que me enseñaron lo que era la flora saprofítica fue un naturópata y es verdad es que a mi nunca me habían hablado de la flora saprofítica es que no servía para nada eso que era yo daba antibióticos y daba antibióticos pues como doy antibióticos ahora afortunadamente sobre todo los pediatras por lo menos dan saccharomyces cerebise no está mal por cierto que no es flora es flora solamente parcial entra y sale ya hablaremos de que como hay que dar la flora saprofítica dentro de un rato bueno hace todo esto y mucho más luego tengo dos diapositivas que les van a hacer temblar fíjense la cantidad de bacterias y como se distribuyen se pensaba que el niño el bebé el feto venía al mundo aséptico sin ningún tipo de bacterias en el intestino que era la mamá y sus hermanitos y la gente que le tocaba la que iba influenciando esto es en gran parte ¿verdad? pero no es del todo cierto hoy en día es más complejo se sabe que ya el bebé tiene flora porque hay unos estudios preciosos en donde tú le das hechos por un grupo español en donde le das a la mamá lactante una bacteria marcada con un trazador y ella lo toma y de repente resulta que a las 48 horas 48, 72 esa misma bacteria aparece en el intestino del bebé ¿cómo? a través de la leche es decir la bacteria ha llegado al colon de la mamá el intestino se ha absorbido ha pasado en el torrente circulatorio es que esto todavía nos queda mucho por entender ha llegado y porque llega directamente al epitelio mamario y al ducto y a la glándula y de allí al bebé ¿ustedes esto lo entienden? porque yo no a mí me parece magnífico es como cuando los físicos me hablan del cosmos y de las distancias y de las supernovas y todo esto es apasionante ¿no? y las posibilidades que nos quedan nos hacen pequeños en conocimiento debemos ser debemos entender que nos queda mucho por estudiar y por aprender y por maravillarnos ¿verdad? lo tienen no sé si está elegible para ustedes esto está sacado de un libro sobre ecología lo teníamos que haber puesto culpa mía sobre ecología intestinal editado por Cobas no es nuestro quiero dejarlo claro pero es que está muy bien hecho no quiero no quiero repetir lo que aquí pone porque ya lo tienen pero sí resaltar algunos aspectos miren como tenemos por un lado el género de bacterias las propiedades metabólicas que hacen positivas o negativas y luego la cantidad que en estos momentos estos conceptos están variando se empezó diciendo que había más 100 veces más células bacterianas en el intestino que células en nuestro cuerpo ahora se sabe que hay miles veces más miles de hecho hay un proyecto que consiste en estudiar genéticamente el microbioma y ya por lo menos se puede decir que hay tres grandes grupos mundiales está el grupo asiático el grupo africano y el grupo occidental con variantes ¿no? de flora porque esta flora es muy vinculada a la situación sociológica y a la situación familiar y a la situación genética fíjense como los lactobacillus o los bifidobacterius o los bacteroides aportan distintas actividades y como son capaces de resistir a la colonización de aportar nutrientes a la mucosa del colon las famosas ácidos grasos de cadena corta que ya saben que son ácidos grasos de menos de 6 carbonos el famoso ácido butírico tomar mantequilla un poquito seguramente mi nutricionista nuestra nutricionista igual me dice que no debía decir esto tomar un poquito de mantequilla de buena calidad no es tan malo desde luego mucho mejor que las margarinas ¿eh? entonces porque tiene ácido butírico y el ácido butírico el ácido propiónico y otros ácidos de cadena corta que son nutrientes de los enterocitos y de los colonocitos y conviene de vez en cuando esto entenderlo y se producen también en esta mucosa se producen también por acción de las bacterias hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es como este sistema es la primera barrera no solamente física sino inmunológica del sistema inmunitario es muy importante entender eso porque si esto se pierde o hay desequilibrio el problema empieza miren estas bacterias están como mazorcas de maíz en estudios que se hacen con microscopios que barren el epitelio y se ven como estas imagínense mazorcas incrustadas en tierra todo eso crea un espacio que está en movimiento constante y que recibe influencia constante y debajo de eso tienen como han visto en el enterocito a las células dendríticas las células M del epitelio que hablaremos luego a qué hacen y a qué se refieren las placas de Peyer todo el sistema linfocitario que ahí se impregna de información y no se queda ahí se va y se va a sitios donde le gusta se acuerdan del esquema GALT MALT ¿no? MALT sistema inmunitario asociado a mucosas por eso la sinusitis las bronquiolitis las eczemas la candidiasis vaginal recurrente el psoriasis el acné puede tener mucho que ver con el intestino la disfunción tiroidea y estos son muchos de los efectos positivos que se saben hoy en día que ya tienen las microfloras intestinales el primero es la barrera perfecto y todas las posibilidades que tienen ahí entre otras cosas evita la creación de nichos patológicos porque ellas crean nichos si se van de ahí o se las echan porque le dan a uno venga antibióticos y venga antiinflamatorios o recibe una dieta mala o toma o toma muchas porquerías de alimentación entre otras cosas con sustancias tóxicas y químicas pues ellas dejan paso a otros y uno de los peores es los clostridium clostridium difícil ya le han dicho el nombre ¿verdad? clostridium difícil tiene una capacidad de resistencia frente a los antibióticos esta es la gran bestia negra de una parte de la gastroenterología cuando aparece generan cuadros de enteropatías necrotizantes en donde resulta que no tienen antibióticos que darle es el famoso estudio de la glutamina cuando yo les comentaba antes ¿no? cuando empiezan ya ya no saben qué hacer y les dan glutamina a alta dosis o melatonina en dosis de 200 milígramos al día de melatonina intravenosa por supuesto está publicado en niños para tratar de recuperarles porque la melatonina estimula el sistema inmunitario no tiene dosis no tiene dosis letal 50 que significa que toda sustancia ya saben lo que es la dosis letal ¿no? 50 es decir a una determinada dosis de una camada de ratones pobrecitos míos elimino al 50% y esa es la dosis de toxicidad la melatonina no la tiene yo puedo dar lo que quiera ¿cuál es el problema de la melatonina? pobrecita mía que es como el cocido madrileño no se puede patentar lo que no interesa no sé si me explico 200 milígramos está publicado el entrenamiento del sistema inmune esto es esencial el sistema inmune va a empezar a entrenarse con lo que le llega mire hay estudios muy bonitos sobre camadas de ratones que son asépticos es decir los pobrecitos les han hecho nacer sin bacterias de defensa y en un ambiente aséptico claro con ellos pueden son tierra virgen pueden probar les doy un bacteroide a ver cómo reacciona les doy un bifidobacterio a ver cómo reacciona estudios sobre líneas celulares específicas sobre ratones que tienen marca y nombre y cuestan y cuestan caros porque tienen están patentados porque se han hecho específicamente para estudios sobre estos se hacen estos estudios entrenamiento del sistema inmune la inmunoregulación la motilidad intestinal la influencia sobre el epitelio la producción de vitaminas vitaminas sobre todo muchas de ellas como la vitamina K o el ácido fólico mucha gente verán ustedes que les traen una analítica y tienen a lo mejor no tienen no tienen anemia tienen una hemoglobina que está ahí pero ustedes miran VCM volumen corpuscular medio miren HCM hemoglobina corpuscular media y verán como de pronto están subidas y a lo mejor resulta que en sangre la vitamina B12 si ha tenido la suerte de que se lo han hecho está en rango pero me da igual porque no está haciendo lo que tiene que hacer en la médula ósea y porque vitaminas B12 hay muchas ¿verdad? damos no es lo mismo darciano cobalamina que es lo que se da y por eso hay gente que dice me sienta como un tiro porque esa no es la del organismo que dar metilcobalamina que es la buena ¿de acuerdo? bueno la flora es el eje de la salud intestinal y de la enfermedad gastrointestinal más de la mitad de los pacientes que acuden al gastroenterólogo no tienen causa orgánica demostrable para la medicina ortodoxa son diagnosticados como cuadros funcionales que es una de las peores cosas que le puede a uno caer es usted un funcional cuando llega a urgencias doblado a ver no es que me diagnosticaron de colon irritable ¡buah! colon irritable la microbiota está relacionada con mecanismos reguladores se dice se dice es que esto está en estudio nosotros explicaremos como nosotros lo medimos y daré algunas otras alternativas diferentes a la que hacemos nosotros y diré ¿por qué no lo hacemos eso? en nuestra experiencia otros tienen otras experiencias pero por debajo de estos cuadros funcionales que son muy habituales hay algo más ¿qué hay? disbiosis permeabilidad intestinal hay esto un trípode tres puntos hacen un plano sencillo ¿qué está ocurriendo en el lumen? ¿qué ocurre en el lumen? segundo ¿cómo tengo la pared intestinal? es que esto es una barrera de defensa estamos hablando de un elemento de tensión constante en donde por una parte yo recibo muchas cosas pero tengo que ser capaz de diferenciar como la policía de fronteras entre los buenos y los malos los que tienen que pasar y los que no de tal manera que esta barrera es una barrera de tensión inmunológica en donde la tolerancia tiene que ver está relacionada con la respuesta imagínense lo complicado de tal manera que hay unos mecanismos íntimos que aquí no podemos explicar muy complejos mediados por linfoquinas de todo tipo y de sustancias que las células de aquí elaboran en cooperación que van a hacer a veces respuestas de baja intensidad no sé si me explico tengo que responder pero respondo poquito para no crear una hecatombe TH1 brazo de respuesta inmunológica TH2 brazo de respuesta dura NKC quizá algunos de ustedes no esto ya saben de ello una manera de responder suave de entrenamiento una manera de responder agresiva tumores procesos autoinmunes algún virus como el Epstein-Barr TH2 la otra suave más modulada más contemporizadora bueno bueno llevémonos bien barrera intestinal y luego está el sistema inmune asociado a mucosas es que el intestino es un órgano inmunológico de primer grado donde hay sistema inmune es aquí 70% de los linfocitos están aquí cuando yo estudiaba medicina lo que pasa es que debe ser que hace muchos años esto se pasaba la doctora Menaza como es más joven que yo seguro se lo explicaron mejor ¿no? se pasaba así te decían no hay una cosa que se llama placas de Peyer y ya está pero como que placas de Peyer pero si es que esto es el elemento clave este es el auténtico sistema inmunitario aquí es donde se produce el entrenamiento de los linfocitos una vez que salen de la médula de la médula ósea acuérdense de estos tres elementos y denme envueltas a sus pacientes ¿qué ocurre? primera pregunta ¿qué ocurre en la luz? segunda pregunta ¿cómo tengo la pared? tercera pregunta ¿cómo está el sistema inmunitario asociado a mucosas? porque esta barrera ya me dicen que hay que parar para que todos tomemos un descanso y ya dejen de aguantarme tiene esta barrera fíjense la barrera que bonita es ¿eh? histología pero cuando esta barrera se altera y estamos aquí que tiene varios elementos el borde en cepillo este borde en cepillo las uniones competentes unas células que se dan cuenta que están aquí células plasmáticas produciendo IGA esa es la célula M la célula M es una célula que no está destinada a absorber ¿a qué está destinada? está destinada a coger antígenos y procesarlos y ofertarlos a un sistema inmunitario el sistema inmunitario no responde así como así no es como un juez al que la policía le lleva un reo pero imagínense que el juez recibiera al reo sin procesar las pruebas la policía pues no se habría que hacer con él entonces todo el sistema inmunológico tiene una primera célula que es una célula procesadora normalmente del sistema retículo endotelial que en el intestino se llama célula M o en el hígado se llama célula de Kuffer o macrófago alveolar se llama en el pulmón o microglía se llama y astrocito se llama en el cerebro y entonces lo procesa inmunológicamente y lo ofrece para que él responda en esas dos vías TH1 y TH2 y elabore una modulación pero si esta barrera está deteriorada tengo malas bacterias tengo un epitelio anómalo ¿qué ocurre? que afloran antígenos como quieren ¿y qué hace el sistema inmunitario? se vuelve loco y es como la policía que ya no distingue entre el que tira piedras en una manifestación y la señora que pasa con el bebé le da a todo el mundo hablando para que nos entendamos y eso son las respuestas y la expresión clínica que el paciente tiene y que nos cuentan este sistema inmune por lo tanto fíjense acuérdense del equilibrio o tolerancia o respuesta modulada o agresiva y aquí está procesando más complicado un poco más complicado porque aquí participan muchas cosas participa la IgA pero las IgG la IgA es una inmunoglobulina específica de mucosas fíjense el antígeno como es recibido por la célula M las células dendríticas que establecen conexiones que están en la submucosa sistema retículo endotelial empiezan a procesar hay una sensibilización ya sea de linfoteo linfob van al sistema circulatorio responden localmente pero también generalmente ¿no? sistema circulatorio problemas me llevo el problema a casa ¿no? como dice la gente no te acuerdes del trabajo déjalo antes de llegar a casa pues el sistema inmunitario se lleva el problema del intestino a donde va si voy al seno paranasal seno paranasal si voy al bronquio al bronquio si voy a la piel a la piel si voy a la superficie periarticular allí también me lo llevo y tensiono interleuquinas interleuquina 6 interleuquina 2 ¿no? factor estimulante de los macrófagos venga vamos a dar caña si yo le doy a alguien lo veo así y veo los síntomas y le digo ah vale lo tengo claro corticoides inmunosopresores los nuevos los nuevos fármacos biológicos los MAP estos que terminan todos en MV ¿no? venga pues nada yo te doy una buena mano de pintura pero a veces que eso hay que darlo a lo mejor en una situación de crisis hay que plantearse este señor ¿cómo come? ¿qué come? ¿cómo lo hace? ¿qué se toma? ¿no? oiga y vuelvo otra vez a ser gongorino a ser como quevedo cuando usted elimina gases por el recto como me dice como nos dice una una paciente nuestra que es de la de la realeza como los de la realeza hablan así tan grave dicen sí cuando me tiro pedos dice doctor me tiro unos pedos que huelen 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 horrible bueno pues ustedes pregunten a sus pacientes o a ustedes mismos ¿cómo huelen los gases que elimino por el recto? ¿huelen fétidos? usted tiene clostridias usted está haciendo procesos de putrefacción demasiado nitrógeno demasiados demasiados gases y eso es un dato de médico de pueblo no hay que ser no hay que ser un gastroenterólogo de la clínica Mayo termino aquí para que nos podamos tomar un café miren cuando esta barrera se destruye con todo lo que conlleva fíjense pérdida de la mucosa disminución del transporte de la IGA pérdida del tejido inmune de la amina propia todo eso va produciendo ¿qué? defectos en la función de barrera destrucción de la microbiota destrucción de las bacterias que son no eficientes no ineficientes tóxicos metabólicos fármacos todo eso ahí está influyendo ¿de acuerdo? y claro el siguiente paso a todo esto luego veremos que hay distintos grados de disbiosis llega puede llegar a ser esto la super colonización candidiasis el doctor Mutón que es un doctor que a mí me enseñó mucho al que al que tengo gran aprecio porque hay que tener aprecio a los que te enseñan siempre en el 2003 decía que él encontraba a sus pacientes él es belga un gran médico biólogo esto era la proporción de cándidas que le encontraba estamos hablando de personas de Alemania del norte de Francia y de el Benelux de Bélgica y Holanda en España nosotros encontramos cosas distintas cándida albicans frecuente pero luego están otras cándidas no se olviden de ellas cuando el paciente tiene varios tipos de cándidas la cosa está peor son pacientes que han recibido tratamientos distintos y algunos de ellos han hecho resistencias resistencias ¿de acuerdo? termino aquí y esto es porque saco una foto de estos ¿quiénes son? mire cuando la gente dice esto es una tontería no existe ¿dónde está esto publicado? esto son chorradas mire chorradas este es el grupo del hospital general de Massachusetts que trabaja específicamente en sistemas inmunitarios de la mucosa intestinal todo este grupo ¿eh? de gente lo pueden ver los trabajos que hacen chorradas habíamos visto hasta ahora un recuerdo somero de la función del sistema gastrointestinal algunas cosas que a veces no se señalan no sé que tienen importancia habíamos visto el famoso trípode del desequilibrio de la disbiosis y qué síntomas pueden ocasionar las posibilidades de sintomatología en la disbiosis intestinal es muy amplia y fíjense que yo les he puesto ahí dos fotos que no tienen nada que ver con el sistema gastrointestinal que es la típica reacción la típica reacción de mucosas que ahora les explicaré lo que es y que a mí me pasa cuando como un croissant ¿eh? castigo un castigo por comer un croissant y en segundo y en segundo lugar una manifestación dermatológica porque podríamos decir que la disbiosis haciendo una diferenciación académica pues tiene manifestaciones digestivas y manifestaciones extra digestivas y gastrointestinales por supuesto es habitual encontrar a pacientes que vienen diciendo tengo una alteración del ritmo intestinal tengo tendencia al estreñimiento a veces con ciclos de cuadros diarreicos me siento hinchado noto que hay alimentos que son que los digiero mal que los proceso inadecuadamente tengo a veces situaciones que conlleva la presencia de dolor de dolor abdominal de gastralgias de ardor de eructos el paciente puede tener digestiones pesadas y puede tener además alteraciones morfológicas en las heces eliminación de gases fétidos o expulsión de los mismos una lengua saburral es muy importante es muy importante mirar la lengua un paciente que tiene una lengua blanca con distintas tonalidades he visto lenguas negras enteramente negras era un paciente evidentemente gran consumidor de alcohol y una gente que ya tenía importantes problemas me acuerdo que era un ingeniero cuando yo le dije esta lengua no es normal me dijo ah no no mire es la lengua negra imagínense negra eso casi todo son hongos ya que tiene ahí entonces esas manifestaciones hacen pensar en que el paciente pueda tener un cuadro de disbiosis si a estos pacientes a usted le toca la tripa cosa que cada vez se hace menos a los pacientes le dice oiga pase ahí que le voy a a auscultar y a tocar la tripa la gente se sorprende si le toca a usted la tripa verá que hay cuando les toca la tripa se quejan básicamente en dos áreas es que es en el hipocondrio derecho el hipocondrio izquierdo el hipocondrio derecho es un lugar muy significativo porque ahí se produce la unión entre el ilion terminal y el colon proximal una zona de frontera con una válvula la válvula iliocecal que solamente permite paso en una sola dirección dos floras dos ambientes totalmente distintos y entonces es un espacio de carácter interesante y por supuesto la fosa ideaca izquierda por el tema del colon pero pueden ser pacientes que cuenten otras cosas solas o asociadas dolor estoy cansado hoy en día vivimos la sociedad del cansancio y a veces me pregunto si alguien no está cansado pero claro hay un cansancio natural que es las palizas que nos metemos todos y que uno por la tarde pues ya está agotado pero hay otro cansancio distinto que es que me levanto por la mañana y ya estoy cansado eso es otra cosa cansancio mialgias artralgias generalizadas van de un lado a otro se confunden con dolor miofascial que es distinto de otros de otros síntomas la gente te cuenta que tiene erupciones cutáneas piel seca eczemas o cuadros bronquiales infecciones frecuentes de torrinolaringología etcétera 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 entonces todo esto puede hacer sospechar que el paciente tiene evidentemente este cuadro de disbiosis se han hecho intentos de clasificación de la disbiosis ahí hay uno lo tienen ustedes en donde está básicamente orientado desde el proceso desde los procesos de putrefacción desde los procesos de putrefacción aquí están en procesos de fermentación procesos con deficiencia de flora intestinal o sensibilización de la flora esto es académico lo que te encuentras realmente es el sumatorio de más de uno de todos no piensen porque lo académico trata de poner a cada cosa en su cajón luego luego el mundo pues y las personas son como son afortunadamente distintas entonces los procesos de putrefacción están dirigidos a dietas ricas en grasa y proteínas bajas en fibras con incremento de bacteroides de esencia de bifidobacterias disminución de la producción de cadena media ya lo hemos visto la importancia que tienen y aumento de enzimas intestinales en donde la enfermedad inflamatoria intestinal sería el vínculo en cambio la fermentación más bien hay bacterias de carácter sacrolítico con excesos de hidratos de carbono que generan ácidos orgánicos hidratos de carbono rápidos sencillos no los hidratos de carbono complejos que todos debemos comerlo ya nos lo dirá nuestra nutricionista las grandes diferencias y que eso conlleva la producción de distintos tipos de gases muchas veces va asociado a malnutrición las deficiencias de flora intestinal por el consumo de antibióticos o de otros fármacos que ha eliminado la flora enteroprotectora y dietas bajas en fibra se decía que la persona media africana produce en masa de heces en un mes dos veces más que el europeo así entonces eso tiene que ver con la dieta alimentos procesados alimentos de cuarta generación no tengo tiempo compro empaquetado me lo meto en el micro tra 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 lo engullo ¿no? esto es habitual es que le ocurre a mucha gente no tiene tiempo no tenemos tiempo rápido rápido y entonces así va así va la cosa entonces es distinto que una dieta más controlada vegetariana mucho más vegetariana no digo que sea necesariamente vegetariana pero donde los vegetales importan en donde se consumen productos a veces crudos importante introducirlos todo eso y luego la sensibilización de la flora muchas veces con niveles elevados de IgG y aumento de la respuesta inmune incluso frente a la flora a la flora propia y aquí están capítulos de las llamadas incluso artritis reactivas por la presencia también incluso de bacterias famosas del grupo Keps que es ¿no? Klebsiella enterobacter serratia y con que conlleva que conlleva la producción de reacciones en articulaciones el paciente ha tenido una gastroenteritis y al cabo de un tiempo de pronto se le inflama una rodilla un codo los dedos de la mano las articulaciones de las interfalángicas distales y lo que tiene realmente o ha tenido es el contacto el mecanismo de tener eso la serratia el enterobacter el tener el grupo de la Klebsiella que a veces ya ha desaparecido pero ya ha dejado sensibilizado este exquisito mundo que ha dejado ahí como una un toquecito ¿no? como cuando alguien nos hace un comentario inadecuado y nos deja mal y ya nos vamos dándole vueltas a aquello pues igual le ocurre al intestino o sea que no siempre se podrá encontrar ¿qué pasa? que la medicina va busca eso no lo encuentra usted no tiene nada es que no hay nada ya pero quizá hubo no sé si me explico los tiempos seguimos pensando en foto fija en la enfermedad cuando la enfermedad es una película por eso a la gente hay que dejarle hablar y explicar cómo fue todo y explicar entonces la gente que es muy inteligente empieza a explicarlo y te lo dice te dice cuando empezó con que lo relaciona ah sí sí mira qué curioso empezó me empezó la inflamación cuando pasó lo de papá ¿no? claro hay mecanismos que van asociándose entonces eso hay que preguntarlo Marañón acaba de publicar su creo que su nieto un fantástico libro sobre él y su legado decía lo de la famosa silla ¿no? es decir sienten al paciente y escúchenle pero tampoco tenemos tiempo para escucharle nosotros ofrecemos otra clasificación nos hemos atrevido a hacer esto ustedes tienen la culpa que me han obligado a hacer este estudio un poco más me mejoran ¿ven? ustedes me ayudan también todos nos ayudamos a aprender y entonces de pronto bajo nuestra experiencia hemos clasificado la la disbiosis en tres grupos disbiosis leve media y elevada ¿qué criterios hemos empleado para la primera? mire escasos síntomas digestivos también intestinales quizá hay procesos de fermentación intestinal leves alteraciones leves alteraciones en la microbiota con leve sobrecrecimiento no tenemos datos realmente de que aparezca permeabilidad puede haber alguna leve sobrecarga hepática no hay datos de inflamación ni en sangre ni en otros procedimientos hay intolerancias asociadas la gente es muy lista y dice oiga cuando me he quitado de las harinas he mejorado claro eso no significa que sean celíacos ni celíacos del adulto el mundo de la celiaquía del adulto es muy nueva para la para la medicina más clásica y en donde hay muchísima gente que toda la vida ha contado que le sientan mal cosas le hacen estudios usted es negativo le han hecho una gastroscopia le han hecho una biopsia es negativa bueno algún algún marcador pequeño sube pero esto realmente no es significativo pero ellos dicen oiga yo si me quito esto mejoro pues claro que mejora ¿por qué? por la disbiosis nosotros les explicamos a nuestros pacientes que se podrán hacer mil intolerancias alimentarias una ristra 400 parámetros lo tengo todo mal no puedo comer de nada ¿no? claro mientras no solucione el terreno usted será como un agricultor con un mal terreno podrá echarle agua bendita no le irá bien solucione el terreno y verá como muchas de las famosas intolerancias empieza a recuperarlas y esto no significa que cuando se recupere y mira que se lo decimos no se tira al monte ¿no? no vuelve a comer indebidamente sino que hay que enseñarle acuérdense del proceso global para que esto no se le repita y usted tenga una buena calidad de vida y aprenda y entienda que no tiene una dieta que tiene una forma de comer como cuando alguien decide ser vegetariano disbiosis media pues ya ahí empiezan a producirse quizá lo más característico es que aparece inflamación subclínica con leve con leve acidosis del mesénquima que empiezan a producirse más intolerancias a la caseína hay gente que la leche es la lactosa sí la lactosa y la caseína que es un proteinón así de grande encargado lo que está encargado que es a engordar terneros es así sobre este tema de la leche podríamos hablar mucho es la leche la leche es la leche es fácil es fácil el chiste pero es que hay una cosa muy sencilla y es que hay que ser claros la población humana no está acostumbrada a tomar la leche que toma es de mamá pero está claro que no puede ser ¿por qué nos hemos adaptado? pues porque ha sido una adaptación y gracias a posiblemente al consumo de leche y a la ganadería pues hemos sobrevivido pero eso ha sido un mecanismo de supervivencia nos hemos ido adaptando hay países y zonas del mundo donde jamás se ha consumido leche porque no tienen tradición que todos ellos son alérgicos tú les das un poco de leche y les llevas a urgencias es así China claro todo Asia no tienen tradición pero Groenlandia los groenlandeses el 99% son alérgicos a la lactosa ¿por qué? pues porque no han tenido una adaptación de generación en generación incluso en España se calcula que el 40% es alérgico fíjense que la industria láctea inteligentemente claro porque ve la oportunidad enseguida ha variado no se opone saca leches sin lactosa y la caseína ¿de acuerdo no? ¿dónde queda? esa tiene importancia es una proteína un antígeno de primera de primera calidad y dosis y una disbiosis elevada es cuando está todo pues síntomas notables extraintestinales con permeabilidad con alteración sobre todo en la IgA con sobrecrecimiento de cándidas y algunas con varias con resistencias son gente que ha tomado antimicóticos de todo tipo naturales artificiales y han hecho resistencia muchas hay una cándida que incluso tiene un nombre específico de que es resistente como el clostridium las clostridias clostridium difficile clostridium ionococum uno peor que el otro elevación del amoníaco en heces demasiadas gases demasiadas sobrecargas sobre el hígado intolerancias asociadas incluso fructosa o incluso aditivos y ahí aparecen en todo ahí están los clásicos test ahí ya es lo fácil ¿no? esto diagnosticarlo es más fácil evidentemente que sugerir la primera parte pero claro es tan sencillo aplicar medidas sencillas es lo sencillo yo tenía un jefe en me acuerdo que normalmente sabe que a la medicina le gusta hacer grandes ¿no? háganle un espectro electroforetico me acuerdo yo que decía uno de los jefes clínicos llegaba mi jefe de medicina interna que era una persona había estado con Jiménez Díaz muy pequeñito ¿no? que era un desapercibido y se le oía al fondo para la mano de abajo y decía ¿y por qué no empiezan con un análisis elemental de sangre? joder es que tenía razón y perdón es que hay que empezar con lo sencillo y a veces lo sencillo pues es muy eficaz y lo sencillo es pensar en ello decir ¿puedo cambiar o modificar la dieta de forma sencilla? porque si uno se pone en dietas ultra sobre este tema hay dietas de todo tipo hay gente que le dicen cuando uno sale de la consulta dice ¿qué como? ¿cómo va a ser mi vida a partir de ahora? porque claro ya no puedo salir con mis amigos ya no puedo ir con nadie ¿no? la gente eso no dura ni un chavo no tiene adhesión terapéutica porque es que la vida va ¿cómo va a estar con sus amigos los otros ahí poniéndose y yo no, 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 no eso es irreal hay que situar al paciente en su realidad entonces es muchísimo mejor adoptar medidas a veces sencillas en esto céntrese haga todo lo posible no se preocupe si un día falla porque tú no le puedes crear a una persona que no tiene un problema un problema añadido aparte de sus problemas gástricos es decir ya no tengo vida social no es eso a no ser que su situación evidentemente sea muy dramática entonces hay que pensar en las circunstancias de las personas y adaptarse no ser rígido hay gente que se pone muy rígida y ya es otro problema ¿de acuerdo? bueno las clasificaciones están ahí la de otros nos hemos atrevido nosotros con la nuestra algunas cosas interesantes mire este grupo del Instituto de Biología y Genética Molecular del Centro Superior de Investigaciones Científicas a mí me gusta mucho poner los grupos españoles porque parece que en este país es un desastre lo que tenemos con la investigación pero a pesar de eso hay gente fantástica esta es la publicación en la revista CAT esta es la referencia y ellos llegan a la conclusión siguiente hay una relación entre microflora intestinal y enfermedad celíaca ya claro muchos ya lo sabían y aquí están los datos como ellos llegan a esa misma conclusión como el uso de bacterias adecuadas como determinadas bifidobacterias mejoran la respuesta inflamatoria del celíaco ¿por qué? porque estas generan un tipo de interleuquina que es la 10 antiinflamatoria y atenúa la respuesta hay linfoquinas que son mediadores de la respuesta inmune que lo que hacen es sosegar hay otras que lo que hacen es venga activar la interleuquina 6 la interleuquina 2 la interleuquina 10 sosega entonces estas cosas y lo hacen y lo hacen con un estudio muy bonito muestras del duodeno de celíaco observan que degradan mejor las gliadinas lo tienen ahí si no no voy a dejar que mis compañeros hablen fíjense que cosa más interesante también microflora gastrointestinal y obesidad en un estudio publicado en la revista Obesity y un estudio donde señala también como la microflora intestinal contribuye a la absorción de grasas en un estudio publicado en Cellhost dice el autor hay una compleja relación entre la composición de microbiota la dieta y la fisiología del huésped del estudio y aquí en el de arriba con un estudio sobre un grupo de personas de 36 adolescentes que tenían características comunes pues unos logran bajar más peso que otros y les analizan la microflora y los que bajaron más pues no pues presentan un tipo de flora distinta ¿por qué? pues porque esa flora puede modificar la cantidad de energía que se genera en los procesos de digestión y ahí tienen la referencia si lo quieren ustedes entrar en internet y lo pueden leer todo el artículo o bien la capacidad de metabolización de la flora intestinal con enfermedades cardiovasculares lo hablábamos antes con la arteriosclerosis es que la flora intestinal metaboliza la fosfatidilcolina de la dieta mira hay una serie de aminoácidos muy guapos muy curiosos que son la fosfatidilcolina la fosfatidilserina la fosfatidilinositol y son todos ácidos grasos excelentes para la estructura de membrana lo necesita mucho el cerebro además estos ácidos grasos la fosfatidilcolina la fosfatidilserina y el fosfatidilinositol no se crean que hasta que me lo he aprendido me ha durado tiempo se colocan en polaridad por ejemplo la membrana externa uno de ellos se coloca más que la interna y saben curiosamente fíjense que cosa más bonita cuando empiezan a cambiar la polaridad la enfermedad de la célula empieza ellos rotan se colocan mal en vez de que la fosfatidilcolina se coloque por fuera ya no sabe si colocarse por fuera o se coloca por dentro dentro de la estructura de mosaico fluido de la membrana fíjense que curioso y esto es un inicio de que la célula está degenerando fíjense si fuéramos tan inteligentes que pudiéramos anticiparnos a ese momento para cambiar y a lo mejor podemos cambiarlo en ese momento con cosas sencillas claro sus metabolitos la colina la vitamina el óxido de trimetilamina están asociados con incrementos de arteriosclerosis pero son estudios también en ratones ya saben que la medicina soluciona todos los cánceres en ratones en ratones luego cuando vas al ser humano ya las cosas no son iguales ¿de acuerdo? entonces son datos de en este caso de un estudio de la clínica Ohio porque algunos pacientes también relacionados con otras cosas VIH y enfermedades crónicas resulta que los pacientes que tienen enfermedad con el virus del SIDA pues se altera la microbiota intestinal y generando factores que desestabilizan y ahí en un estudio de 24 pacientes que se estudia la microbiota se encuentran que hay determinados perfiles de bacterias y eso provoca mayor problemas crónicos y eso está publicado en Science Translation Medicine en el 2013 bien un aspecto que aquí por tiempo es que hay muchas cosas de estas que podríamos dedicar toda una jornada pero miren este el tema de las hormonas el tema de las el tema de las hormonas sex hormones el tema de las relaciones lo que es medicina integrativa y relaciones la microbiota el tema intestinal de la pared cerebro y hormonas sexuales antes lo hemos hablado un poco sobre estos aspectos todas estas conexiones se están produciendo constantemente la medicina desde la época del racionalismo que ayudó enormemente no sé por qué se meten tanto con los pobres filósofos racionalistas oye porque ellos hicieron una cosa que nosotros no hemos hecho ellos dijeron el principio de autoridad se ha acabado Dios no mande las enfermedades se pusieron en contra de la iglesia claro y entonces pues dijeron esto es biológico la mente y la psicología es de los curas y los filósofos nosotros a lo nuestro que es el cuerpo desfragmentemos y eso ayudó a estudiar mucho pero luego claro nos hemos pasado de desfragmentación y ahora tenemos que volver a una postura mucho más lógica lo de tratar de unir pero no podemos denostar a los racionalistas y su tiempo que nos ayudaron mucho estos son aspectos muy interesantes en cuanto a las relaciones ¿de acuerdo? voy a ir muy rápido en esta parte porque esto solo si algún día X salud lo quiere lo tendríamos que dedicar a una jornada ¿qué está pasando entre el intestino y el hígado? el hígado es algo una máquina bioquímica de primer orden no se asusten de algunas de las diapositivas porque luego verán que todo esto parece muy complicado pero luego se puede uno ir a lo sencillo a lo fácil ¿no? a la difícil facilidad que decía uno tiene una anécdota Santiago Ramón y Cajal es que a mí me gustó mucho porque a mí la historia me gusta mucho y yo casi llego a tener un doctorado en historia tengo el diploma y lo hice sobre el pensamiento de Santiago Ramón y Cajal me obligó a estudiar y leer muchas cosas de él y entonces había una anécdota lo de la difícil facilidad que nos traslada todas las cosas de la vida y es que unos suecos ya cuando Cajal era pospremio Nobel y le conocían mucho llegan aquí a Madrid ¿no? con la reverencia del maestro y entonces les decían que estaban haciendo unas preparaciones de tinción como él decía y no le salía salían grumos y no se perfilaban la exquisitez de las fibras y entonces él le mira estaba allí Lorente de No que era uno de sus discípulos un magnífico investigador que luego trabajó mucho en cáncer en el cerebro clasificó los tumores cerebrales ya en Estados Unidos por el tema de la guerra civil y entonces describe él en una carta lo que hace Cajal y dice esto no puede ser era maño ¿no? y entonces a ver ¿qué han hecho ustedes? pues mire hemos medido y hemos pesado y hemos sacado agua purificada y dice vamos a ver y entonces cogió así cogió así en la tinción al peso se fue con la preparación al agua corriente de Madrid entonces abrió así lo mezcló un poco lo llegó miró se lo metió perfecto no sé cómo a ustedes no les sale los dos miraban y decían efectivamente le ha salido no sé si me ha explicado unos con todo el rigor allí no les salía y el otro lo de la difícil facilidad ¿no? lo que pasa es que eran muchos años de trabajo bueno detoxificación hepática tengo también otra anécdota con un gran médico internista es que todo esto lo cuento porque todo tiene un significado docente no es son no es hay que leerlo ¿no? entre líneas un día en un congreso de fatiga crónica digo es que habría que hablar sobre los procesos de detoxificación hepática y me dicen es que la estiatosis no tiene nada que ver quien sabe algo de esto sabe que este señor que es un gran médico no tenía ni idea de lo que eran los procesos de detoxificación del hígado esto es bioquímica el hígado graso no tiene nada que ver con los procesos como van a ver de detoxificación hepática que son bioquímicos no sé si me logro explicar bien entonces el hígado véanle esta es una gran máquina participa en un gran metabolismo pero es que es el primer detoxificador es decir el hígado recoge todo lo que le llega del intestino lo bueno y lo malo los nutrientes y lo químico los fármacos los tóxicos todo y todo tiene que algunos de ellos procesarlo y otros los tiene que eliminar luego hay una recirculación enteropática muy importante entre el intestino y el hígado es que se produce casi un litro de bilis y no se elimina casi nada todo se reabsorbe el principio el principio de máxima de máxima 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 recuperación claro esta recirculación es muy importante en todos los sentidos y tienen ahí algún ejemplo que lo tienen en sus en sus papeles el intestino es barrera física ¿de qué? del resto del organismo del sistema circulatorio porque claro el sistema de la vena porta recoge todo y llega al hígado el 80% del flujo sanguíneo que llega al hígado es vena porta sangre desoxigenada y solamente de la arteria hepática un 20% cuando el paciente empieza a tener problemas por ejemplo en la cirrosis tira más del flujo de la arteria de la arteria hepática rama del tronco celíaco pero solo un 20% entonces este proceso de circulación intrahepática que ahora veremos y verán que es un poco complicado permite conectar dos mundos el mundo de la circulación general y el mundo de la circulación pequeña del sistema porta que viene del intestino no sé si logro explicarme y entonces no se crean que esto se sabe realmente muy bien fíjense se han hecho varias teorías a lo largo del tiempo de cómo funciona realmente el hígado la unidad básica funcional pero bueno no se preocupen hasta hace poco no se sabía cómo el músculo cardíaco era se pensaban que eran varios músculos y ahora se sabe que es uno solo con un determinado movimiento entonces aquí le pasa igual este es un hígado y esta es la unidad básica la unidad básica del hígado y el hígado entonces tiene un lóbulo y tiene un espacio ahí en flechas que no sé si aparecerán en donde se ven como un ducto biliar arteria hepática y vena porta ¿verdad? bien todo va la vena porta viene del intestino la arteria hepática viene del sistema circulatorio general y ahí tienes al ducto biliar y resulta que estudiando más todavía dicen pero esto cómo es la ultraestructura y la ultraestructura es esta esta que aparece aquí abajo entonces si se dan cuenta si se dan cuenta resulta que el lobulillo hepático puede estar distribuido de esta manera los cordones hepáticos esto que les he puesto más grande esto que está aquí aquí está la vena central entonces esto se distribuye en este sentido luego lo miran tranquilamente en casa vena central estaría aquí y el sistema del ducto este conjunto esta parte está aquí y entonces esto viene en este sentido claro esto que va a permitir va a permitir la conexión entre los dos espacios vasculares a cambio de qué a cambio de conseguir que los nutrientes se procesen y los procesos químicos se eliminen de forma muy como ven muy exquisita yo tenía un jefe que decía que el buen dios decía nunca ha hecho las cosas sin sentido bueno vamos a verlo y aquí en este espacio hay varios tipos de células aquí están por ejemplo las células los hepatocitos pero también hay unas células que se llaman células de hito hace poco se han descubierto que son ricas en vitamina A o están también el sinusoide hepático y las células de Kuffer que son células del sistema retículo endotelial los que cogen las porquerías y lo ofrecen al sistema inmunitario y todo eso se produce ahí en ese espacio periportal y en ese espacio llega un momento en que las sangres se mezclan ¿dónde ocurren realmente todos los procesos de eliminación? pues miren la parte de eliminación se hace sobre todo en esa zona metabólica que pongo abajo zona periportal que lleva una vascularización de sangre oxigenada y la zona perivenosa y luego está una zona que es la zona mediocional dividan en tres en tres fragmentos esa unidad funcional ¿dónde se hace casi toda la biotransformación? ¿dónde se detoxifica casi todo? en el área perivenosa ese es el área de mayor susceptibilidad de agresiones es la primera cuando se altera esa zona y ahí ¿qué ocurre? ahí ocurre esto la famosa primera fase y fase 2 la fase primera es cuando llegan las cosas al hígado y el hígado entonces dice tengo que neutralizar toxinas y por lo tanto tengo un sistema bioquímico para neutralizarlos todo esto está mediatizado por los llamados polimorfismos genéticos un polimorfismo genético es mamá y papá reparten las cartas a Juanito el mayor le reparto rojo y rojo joder ¿cómo le va? es que bebe fuma a este tío le da todo igual ¿no? debe ser como el Mackin Jacker que yo dije al principio ¿no? da igual lo que se eche el tío el tío está venga 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 ahí como una moto no le pasa nunca nada y en cambio a mí me tocó rojo y azul joder ¿tomo un medicamento? me sienta mal a él no ¿me bebo una copita de vino? estoy destruido él no él come fabada con chorizo y se pide otro plato y yo no puedo ni hablarla son variantes de la normalidad ¿pero por qué? porque la genética me ha marcado hoy en día podemos saber cómo los procesos de detoxificación individual se producen con una muestra de saliva polimorfismos hepáticos ¿por qué no se hacen? habitualmente son caros es verdad que se hacen una sola vez en la vida no cambian y solamente están indicados en pacientes muy determinados muy determinados porque los estudios pues no son no son baratos tampoco son extremadamente caros pero bueno decirle a alguien que se tiene que gastar 500 euros para identificar qué vía de estos polimorfismos qué vía de detoxificación hepática tiene lenta o semilenta luego le tienes que decir qué tiene que hacer porque si no no sé si me explico claro luego están esta fase primera y esta fase segunda la fase segunda son reacciones químicas en la primera fase ¿qué hace? llega un tóxico y no lo puedo eliminar porque es hidrófobo el riñón acuérdense no lo puede eliminar ¿qué hace el hígado? lo transformo le meto le meto como un un flotador ácido glucurónico glucuronidación ¡claro! le meto un flotador y entonces ya es de pronto hidrófilo lo meto en sangre llega al riñón lo elimino me lo he quitado encima y ese procedimiento se hace por distintas vías como ven ¿no? todas estas conjugación con glutatión conjugación con aminoácidos metilación sulfatación acetilación y la que he comentado antes del ácido glucurónico por ejemplo la bilirrubina la gente que tiene un síndrome de Gilbert que es muy habitual tienen un problema en esto la glucuronid transferasa va más lenta por eso tienen cifras de bilirrubina expensas de la bilirrubina indirecta un poco más elevada ¿se pasan un día de copas? anda si estoy un poco amarillito o están un poco más cansados si alguna vez han tomado algún medicamento no sé si esto es así esto se puede ir complicando la fase 1 de detoxificación se lleva a través de este citocromo ahí entra todo procesos metabólicos metales pesados productos químicos pero bacterias y hongos aquí hay más de 100 enzimas que en el hígado en esa zona que hemos visto trabajan para neutralizar el tóxico ¿qué ocurre? que a veces la naturaleza se equivoca y entonces crea una sustancia media que es más tóxica que la original ¿qué me pasa si mi fase 2 es lenta? pues estoy muerto mal estoy mal porque mi fase 2 es como una barrera la fase 1 funciona bien se producen tóxicos que a veces son tóxicos más activos como el etanal o cuando tú produces en el proceso de detoxificación formaldehido y entonces el formaldehido o el etanal no pueden salir rápido por alguna de las vías porque en esa vía mamá y papá me dio rojo y azul no sé si me explico y voy lento y voy lento en esa vía entonces ¿qué hay que hacer? hay que conocerlo y ahí es una manera de ayudar sencillamente a tu paciente porque sin llegar a hacer los famosos test a no ser que sea necesario y tengan ganas y dinero pues entonces tú puedes ayudarle con cosas relativamente sencillas como ahora veremos y con cabeza porque habrá alguna limitación porque claro estas toxinas generan radicales libres ahí están productos tóxicos radicales libres que nos envejecen y gracias a que el hígado es una máquina extraordinaria con una gran reserva con una gran reserva hepática bien sistemas de fase 2 fíjense volvemos otra vez glutatión, aminoácidos metilación y qué sustancias son cofactores que los necesitan para que ellos vayan bien ahí están todos y se lo he puesto más o menos relacionados glutatión vitamina B6 mejor en la forma activa plidoxal 5-fosfato se llama glicina un aminoácido que es una maravilla porque es lo simple es el aminoácido más simple en las cadenas de colágeno están siempre en las uniones de los enlaces alfa y beta es una maravilla este aminoácido el primero el más sencillo SAME a veces la gente dice voy a tomar glutatión por vía oral jajaja eso no llega a ningún lado tres aminoácidos llega al estómago claclaclaclac ¿saben la alternativa? el glutatión se da por vía intravenosa lo damos nosotros por vía intravenosa pero ¿la alternativa para qué es generar glutatión y recuperar glutatión? SAME muy buen esto produce más glutatión o acetilcisteína o silimarina a dosis adecuadas pero no dar glutatión porque es que casi nada se absorbe y no cuesta barato cisteína y metionina para la sulfatación el molibdeno maravilloso a veces nuestros pacientes cuando nosotros nos pasamos en detoxificarles y se quejan entonces le decimos oiga vas que sé la dosis de el oloram detox por ejemplo que es un producto magnífico pero que hay que manejarlo despacio es nuestra experiencia empiecen con dosis pequeñitas observen va bien ah va bien venga hidrátese bien una más ¿eh? el hígado por la noche tiene una cronobiología otra vez tenemos que hablar sobre cronobiología y sistema digestivo el hígado por la noche trabaja el intestino descansa y eso tiene una razón de ser y luego están otros ¿no? como el ácido glucurónico claro todo esto permite que la orina y los riñones eliminen todo allá va eso esta queda muy bien para demostrar que uno sabe mucho pero debajo de esto que hay mire primero paciencia observar dosis pequeñas empiecen poco a poco quiero dar uno de los ram detox que está muy bien construido lo doy pero empiezo poquito porque si empiezo tome tres al día o cuatro al día si es un gran detoxificador no se entrará pero a poco que tenga una pequeña detoxificación le llevan ustedes al cataclismo al paciente y pensarán que no le están ayudando aunque ustedes con buena voluntad lo hagan lento lento paso al principio paso corto mirada larga como los bueyes lo tienen todo esto ahí claro detrás de esto se produce también bilis ahí está toda la vía biliar 0,1 milímetros de tamaño tienen las vías biliares intrahepáticas 4 milímetros las extrahepáticas a buen entendedor pocas palabras bastan no sé si me explico he acabado he acabado a mi parte lo digo porque hay gente que le gusta hacer detoxificaciones de un famoso libro y no lo entiendo no entiendo el mecanismo y me dicen si es que sale unas piedras digo sí tráeme las piedras que las voy a analizar ¿cómo puede un hígado que tiene como mucho 0,1 milímetros de tamaño o 4 milímetros en vía biliar extrahepática sacar unas piedras así de gordas sin dolor ¿se acuerdan de la primera cuestión de la primera pregunta a quien uno tiene que hacerse? siempre cuestionarlo todo cuestionarle al maestro vamos a ver algunos otros ejemplos muy rápidos porque ya nos va comiendo el tiempo y me gustaría que escucharan a nuestra nutricionista porque tiene algunas cosas muy interesantes y prácticas que decirles vamos a poner algunos ejemplos de relaciones hay muchos podríamos haber traído muchos pero nuestro tiempo es limitado vamos allá este paciente este paciente llega a la consulta este paciente me enseña a mí tiene más valor que yo y tiene más confianza en el tratamiento que yo me enseñó y entonces él llega y este es un paciente joven es conductor de metro quiere tener hijos y tiene este psoriasis en placas esta es una foto que yo le hago en la consulta cuando él llega ¿no? esta es su situación cuando sale hay que barrer la consulta de lo que ha descamado esto está en todo su cuerpo y cuando digo en todo su cuerpo digo en todo su cuerpo bastante impresionante tratamiento que le ofrecen lo habitual pero él no quiere él no quiere le ofrecen incluso medicamentos muy potentes solía existir una serie de características esto quizá no nos da tiempo ahora señalarlos pero hay una cosa muy importante que es que el coste medio por la sociedad española de dermatología de un paciente en España con psoriasis varía entre 14 y 18 mil euros año ese es el coste medio con todo lo que eso eso conlleva bien y psoriasis no es solamente un problema dermatológico esto es también tiene más cosas ¿eh? tiene todo esto y estos son los tratamientos en escala ahí arriba el metro trexate que era lo que le ponían los puva todo esto ¿no? desde las breas antiguas bueno él se hace y le digo hazte fotos 09 del 01 del 13 esto se presentó en un congreso médico en el colegio de médicos bien son fotografías que él hace obsérvenlas fecha 09 del 01 del 13 más fotografías ¿cómo está el pobrecito mío? bien sigamos su historia clínica 37 años empieza un psoriasis en placa desde hace tres meses a veces hay que preguntarse oiga ¿por qué la enfermedad aparece ahora? ¿por qué ahora? y no antes o después ¿por qué ahora? esas preguntas hay que hacérselas le ofrecen el tratamiento con ciclosporina su situación es esta 80% además tiene una fisura anal que le provoca mucha disminución de la calidad de vida un estreñimiento secundario le hacemos la foto el 07 del 02 del 13 más cerca le hacemos el estudio con la biorresonancia nosotros empleamos la biorresonancia de Mectronic de la casa Mora cuando yo por primera vez me enfrento hace 6 o 7 años a la biorresonancia yo lo primero es que actúo como médico estándar digo ¿esta porquería qué es? que a mí no me la han enseñado nunca ¿dónde está esto en Medline? otra pregunta luego como el buen Dios o no sé quién o no sé quién te pone en su sitio circunstancias de la vida me obligan a tener que estudiarla y la someto a pruebas yo no me creo nada no me sigo creyendo nada y la someto a ver y entonces como sé fisiopatología pues la obligo a que me demuestre que lo sabe y yo cada vez me quedo más sorprendido después de 6 o 7 años nosotros no confiamos pero para nosotros es un instrumento como se ha dicho antes de interés no es la panacea no hay panacea el PEC-TAC que es la panacea del cáncer grupos de células de menos de un milímetro no los detectan le dicen nada no tiene usted nada márchese negativo y lo tiene no hay nada que es panacea él aparece una acidosis del mesénquima alteración del sistema inmune por supuesto una disbiosis intestinal con proteus y clostridium difícil aparece alteraciones funcionales presencia de metales pesados y alteraciones de micronutrientes resulta que además tiene mucha toxicidad medioambiental es conductor de metro de Madrid está todo el día ahí abajo radiaciones electromagnéticas química subsuelo bla 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 aparece la presencia de agentes biológicos de los más característicos es el Epstein-Barr virus hay otros y otra serie de alteraciones voy rápido protocolo dieta antiinflamatoria le damos 360 miligramos al día de extracto purificado de polipodium leucótomos en tres tomas esto era una presentación no se podía decir la marca comercial y por lo tanto actuamos así la medicina tiene estos criterios le damos inmunomoduladores los beta-glucanos de X-Salud salvestroles y una detoxificación que está ahí ¿se acuerdan de los detoxificadores de antes? las vías glutatión N-acetilcisteína azufre selenometonina betionina es un cóctel bien este paciente cuando llegó a mi consulta le digo por qué les dije yo no puedo hacer nada por usted no puedo tiene un cuadro que con esto nuestros tratamientos no creo que pueda y él se fue y al cabo de dos semanas me viene y me dice si puede hágalo me enseñó porque vais a ver le damos vitamina E cuidado con la vitamina E hay que darle los tres tipos no solamente el alfa tocoferol todos los estudios que se hacen que luego dicen esto de las vitaminas no interviene no influye claro dé usted la dosis adecuada en el estudio y combine no solamente el alfa sino también el gamma tocoferol y los delta porque es que si no no saben bioquímica se desequilibra evolución del 07 del 02 del 13 al 25 del 04 poco tiempo bien empieza a hacerse las fotos 03 del 03 allá va bueno va mejorando un poco no es espectacular hay mucha gente que busca que un problema que tienen 7 o 10 años o 15 tú se lo resuelvas en dos semanas hombre tendríamos a la guardia civil ordenando el tráfico aquí de pacientes no nos piden cosas imposibles tienen que entender que tienen un tiempo bueno se lo sigue haciendo sigue haciendo 08 del 03 allá va ya va un poco mejor 25 del 04 no se le da nada se le retira toda medicación alopática este es el tratamiento que recibe sigue sigue bueno no está mal 25 del 04 25 del 04 actual ahí está 25 del 04 07 del 02 25 del 04 estupendo ¿verdad? ¿quién ¿quién tuvo esto la solución? el paciente que tomó conciencia tengo datos de pacientes con cáncer que yo ni mismo ni me lo creía antes me preguntaban ¿quién es? los que han ido por encima y por delante de yo mismo tenían más creencia que yo estaban más dispuestos que yo esos otro paciente y pongo su cara porque la ha puesto en internet ella y por lo tanto puedo hacerla tiene un blog y lo ha puesto dice 10 cosas que aprendí de mi enfermedad como nos vino imagínense la dermatitis como está ahora y en ese blog ella explica las 10 cosas que aprendió eso me gusta porque significa que estamos hablando del modelo de medicina correcto en donde el paciente se hace libre y aprende y entonces toma el mando no estas pensas de que yo le dé medicamentos o no que se los tengo que dar o suplementos o no lo de antes del Hashimoto la enfermedad la paciente que he comentado antes 38 años diagnosticado de hipotiroidismo 75 microgramos de utirose acude a nuestra consulta también tiene un cuadro de disbiosis problemas determinados le falta glutamina le falta el 25 del 02 del 2008 se presentó también a otro congreso este internacional su TSH era de 137 con anticuerpos anti TPO que son los específicos del Hashimoto a 435 disparados y una T4 de 2 no le hacen los anticuerpos anti-tiroglobulina y no les hacen la T3 que tienen manía de no hacérsela la T3 es reactiva entre T4 y T3 hay unos enzimas que se llaman desyodasas por cierto consumen cantidades de selenio alucinantes eso es interesante entenderlo porque quitan un yodo de la molécula y entonces hacen la T3 que es 9 veces más activa que la T4 el tiroides produce sobre todo T4 cuando necesita T3 periféricamente se usa porque la naturaleza es muy lista bien le hago una ecografía de tiroides hacemos ecografías también nosotros allí en la consulta ahí están sus quistecitos lo ven lo negrecito y tal del lóbulo bueno un anteroposterior con la laringe su tiroides bien dieta dieta frente a disbiosis intestinal le damos glutamina a esa dosis dos gramos en tres dosis más lisina más arginina le damos omega 3 con predominio de tipo EPA por supuesto Q10 selenio en oligoterapia le damos el selenio de X salud las ampollitas acuérdense T4T3 de yodasas le hacemos microinmunoterapia para controlar el sistema inmunitario modularlo el 2L y D algunos de ustedes ya sabrán que es esto y de eutilios se lo mantenemos por supuesto anda que no hemos dado nosotros ese eutilios toda la vida y alguna vez y lo seguimos dando pero el caso es que empezamos a decrecer y entonces tenemos la suerte de que se lo hacen en el mismo laboratorio que es la paz porque esto es importante porque ustedes llevan datos de laboratorios distintos en un congreso médico tus compañeros te dicen no sirve porque están hechos en laboratorios distintos entonces tienes que tenerlo todo así atadito es que es difícil hacer estudios en este campo y dinero ¿no? dicen oiga ¿por qué no hay estudios? es que un fármaco cuesta 1500 millones de dólares para su patente ¿quién me da a mí eso para hacer un estudio para demostrar otra cosa? no hay entonces vivimos en ese desfase por eso esto es tan difícil de hacerlo progresar 25 del 02 del 2008 fíjense la TSH como va normalizándose desde una situación de un hipertiroidismo funcional a una normalización porque la TSH tiene que estar en torno a 2 hay gente que dice me he hecho el médico que está bien ¿no? tengo 4 y medio digo sí, sí muy bien está para él ¿no? el 06 del 05 del 11 fíjense el tiempo que también hay que tenerlo en cuenta y las ganas ¿no? de hacerse entender y fíjense que es muy importante como los anticuerpos anti-TPO van disminuyendo de 435 a normalizarse ¿qué ha pasado? que cuando nosotros estábamos reparando las uniones intercelulares con la glutamina y con todo del enterocito no nos dimos cuenta se lo he contado antes que estábamos reparando también las del las del tiriocito endodermo ¿por qué sale la TPO a la sangre y el sistema inmunitario la detecta como extraña y hace anticuerpos anti-TPO? pues porque la TPO es como la librería en donde se guardan los libros de la T4 y cuando yo necesito T4 saco el libro y lo he hecho pero no saco la librería entera ¿por dónde sale una super molécula? ¿por dónde? ¿a través de las células del del tiriocito? no a través de los espacios de diescencia y esa era nuestra propuesta y es una teoría porque en estos momentos nadie puede decir el Hashimoto es por esto hay gente que dice que es por el Epstein-Barr virus o por otras cosas o por los factores ahora mismo que los tóxicos están provocando sobre los receptores de captación del tiroides como la TSI siento que tan rápido bien pero fíjense esto este paciente nos obligó a pensar que es importante lo que hemos hablado antes le fuimos quitando el Eutirox ¿no? y entonces llegó un momento en que ya no le dábamos Eutirox ahora ha vuelto a tener otra vez ¿saben cuándo? cuando entró en menopausia porque la menopausia claro levemente la menopausia provoca que el tiroides por definición caiga se cae la FSH se cae la LH FSH y TSH se parecen mucho los estrógenos caen y la naturaleza dice esta señora ¿para qué quiere su tiroides? si yo ya no la necesito no sé si me explico ¿no? y nosotros planteamos en el congreso estas preguntas abiertas ¿podríamos curar el Hashimoto? ¿podríamos plantear una etiología diferente? ¿podríamos dar respuesta a las relaciones de Hashimoto con otras enfermedades? y entonces yo les ponía esto y les dije esto pensamos nosotros esto puede ser la causa las conexiones lo que les he puesto ahora a ustedes ¿no? ¿cómo se parecen? esto es la histología de un folículo tiroideo con sus tiriositos y el magma donde está la TPO ahí guardándose y luego está la célula epitelial intestinal es que son iguales lo que pasa es que una trabaja desde fuera adentro y la otra al revés la otra capta y sintetiza cojo yodo cojo hierro cojo selenio cojo zinc ¿no? cojo tirosina con S tiroxina con X y lo guardo ¿no? y el otro capta otro caso de hiperalergia voy con esto también rápido una señora llega y nos dice mire no puedo comer nada nada de nada la estaban viendo en la fundación Jiménez Díaz le realizan determinadas y ya incluso tenía problemas de estabilidad tenía la albumina baja tenía el retinol bajo tenía déficit de todo tipo a esta señora le llegamos a veces a hacer con esto cosas ya hacemos rarísimas de la bioresonación hacia hoy hágase unas patatitas esto que hacíais vosotros hágase lo que va a comer y tráiganoslo a ver si le sienta bien comida ecológica todo eso y entonces ¿no? le dábamos le dábamos un tratamiento un tratamiento base ¿qué le hicimos? tenía disbiosis tenía problemas de permeabilidad tenía cándidas tenía muchas intolerancias tenía déficit de todo tipo curiosamente tenía afectado el vulvo olfatorio y el sistema límbico esto sería otro mundo para explicar las relaciones del primer paraclaneal el sistema límbico ¿saben ustedes que la gente cambia de país y cambia de todo? de pensamiento político de forma de pensar de pareja de pensamiento religioso pero oiga los españoles por el mundo cuando le dicen ¿usted qué echa de menos? y dice la tortilla de patatas ¿lo han visto verdad? la paella de mi madre y los que han venido aquí de fuera ¿qué se han traído? ¿han visto usted que han aparecido cuando empezaron a venir gente de Latinoamérica en las comercios muchísimas cosas que se traían ¿por qué? la palatabilidad se impregna en la primera infancia nervio olfatorio sistema límbico emoción pura y dora relaciones entre dar de comer te comería cariñito ¿eh? dos símbolos que tiene bueno todos esos tóxicos ella traía sus tratamientos plan estricto control nutricional otra vez con el sistema inmunitario estabilizar el intestino glutamina fós terapia enzimática detoxificación programas de coherencia cardíaca que son unas cosas estupendas y ahora no podemos explicar le damos melatonina deliberación lenta porque es que la pobre mujer no me dormía la próstata y el tiroides igual sus pacientes con adenoma de próstata y con problemas de próstata tienen que ir bien al cuarto de baño no me da tiempo a explicar la relación entre testoesterona aromatasas y formación de estrona tres tipos de estrógenos 17 beta estradiol y estrona y los varones el problema tenemos es que conforme nos vamos haciendo mayores beta glucuronidasas del clostridium difícil del intestino resultan que modifica la testosterona y hace estrona y entonces mal vamos menos ímpetu sexual menos ímpetu intelectual menos ganas de hacer cosas la próstata nos aumenta de tamaño nos crecen incluso la mama y tenemos menos énfasis dramático sistema acuérdense del trípode acuérdense del trípode posibilidades de tratamiento hay muchas primero siempre la idea adecuada la exploración física adecuada nosotros nos tiramos con el paciente una hora y cuarto en la primera consulta es que claro no se puede es que no se puede hacer de otra manera yo sé que el sistema burocrático en el que hemos trabajado tiene un problema pero es que una cosa es lo que hay que hacer segundo diagnóstico de apoyo lo biológico y se puede hacer ustedes pueden hacer estudios de materia fecal bioquímico nosotros lo hacemos con biorresonancia cuando hay niños pequeños no le hacemos con biorresonancia porque metodológicamente no podemos y entonces hacemos un estudio de heces pero no de heces cualquiera sino un estudio de heces en un lugar determinado que nos marcan la microflora y nos marca la presencia de flor adecuada de flor inadecuada de la presencia de cándidas o no ¿no? cuesta un poco más pero es que los que se hacen en la seguridad social lo siento lo podrían hacer no sirven sale nada no tiene nada y por qué tiene dermatitis entonces y luego está el elemento de lo que hemos hablado antes de lo psíquico y siempre el enfoque empieza por la nutrición por el que el paciente lo entienda porque ahora le vamos a hacer una modificación de todo y claro resulta que llega a casa y le dicen eso que te están diciendo allí es una tontería ¿no? ¿por qué tienes que cambiar la forma de comer? resulta que hay gente que tiene que hacer tres platos para los hijos para el marido y para ella joder así no hay manera de vivir es que claro todo eso hay que entenderlo y hay que hacer support a los pacientes porque estos se tienen que enfrentar al pensamiento erróneo de todos que no les ayudan curiosamente y luego está en lo que ellos han pensado hasta ahora es lógico que piensen que nosotros pues somos unos caraduras o estamos locos ¿no? bien el apoyo ortomolecular la glutamina la glutamina es esencial mire la casa me lo permito porque además nosotros hemos coparticipado en el diseño de esto el intestolin es un nuevo producto que han sacado está muy bien equilibrado y nosotros hemos empezado ya a dárselo a los pacientes nos gusta hemos estado dando hasta otras cosas háganlo ustedes léanselo bien siempre hacemos una recomendación hay que leerse bien las cosas y no darla por dar sino probarla pero pruebenlo con ustedes mismos a dosis correctas a dosis pequeñitas al principio pero la glutamina es esencial el apoyo ortomolecular con otros aminoácidos el apoyo del sistema inmune los procesos de detoxificación y a veces pues todo el apoyo en psicoterapia no el apoyo no 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 Gracias por ver el video